En el nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 96 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará cuenta de la lectura. O sea, dará lectura a la cuenta. Secretaria. Buenas tardes. Han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de la Federación de Árbitros de Chile reiterando la solicitud de audiencia para poner el conocimiento de la comisión sobre distintas problemáticas que los aqueja, entre ellas las asociaciones piratas que reciben subvenciones estatales y municipales, la entrega de certificaciones fraudulentas en todo el país, competencias dirigidas por árbitros piratas, entre otras. Un oficio de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administración, mediante el cual responde la solicitud realizada por esta comisión de adoptar las medidas necesarias para el financiamiento del proyecto de iluminación del Estadio Orno Piren, de la comuna de Hualayhue, región de Los Lagos, el cual se encuentra en estado elegible. Se ha recibido un oficio del Ministro del Deporte informando de las gestiones realizadas por el Gobierno de Chile para la inscripción de la candidatura de nuestro país como sede de los Juegos Olímpicos 2036 al mes de octubre de 2024. Se ha recibido un oficio de la jefa del Departamento de Estadio Seguro, mediante el cual remite correos electrónicos referidos a la cronología que evidenciaría cómo ocurrieron los hechos referidos al derecho de admisión de don Michael Muñoz Castro. Se ha recibido un oficio de la Ministra del Interior, mediante el cual responde sobre el caso de la kinesióloga que falleció practicando trekking en el volcán Lonquimay, doña Madeline Segovia Valle, y de las irregularidades que se habrían evidenciado tanto en torno a su fallecimiento como a la posterior investigación que se ha llevado. Se ha recibido un oficio del director del IND, por el que informa sobre el plan de seguridad optado en el encuentro deportivo entre Ñublense y Deportes Linares el día 11 de julio pasado. Y acompaña un oficio de la directora regional, subrogante de Ñuble. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Justicia, informando sobre cuáles serían los efectos o consecuencias que afectarían al Estado en caso de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional caiga en insolvencia o bien se declare su inhabilidad para contratar con el Estado a propósito de los juicios laborales que aún están en curso, considerando la delicada situación financiera y de gobernabilidad que la asociación enfrenta. Se ha recibido un oficio de la directora del IND, informando sobre el directorio de recintos deportivos del IND ubicados en la comuna de San Bernardo y se adjunta una planilla de cálculo con los datos solicitados. Se ha recibido una indicación del diputado Guzmán para el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica. Y finalmente una nota por la cual se comunica el reemplazo del diputado Cristóbal Martínez por el diputado Fernando Borges durante esta sesión. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señora, señor diputado. Diputado Guzmán. Presidente, quiero hacer uso de la palabra respecto del punto de la cuenta referente a la indicación que hemos presentado al proyecto de ley que estamos tramitando en esta comisión y que hace referencia a la obligación de denuncia respecto de situaciones que afecten a menores de edad en el contexto del deporte o que se tome conocimiento en razón del deporte. Presidente, esta indicación que se les hizo llegar al chat de la comisión se hace cargo de cada uno de los planteamientos que nos hicieron los expertos que vinieron a exponer, desde el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, la exdefensora de la Niñez y algunos académicos que también lo hicieron, como también del Ministro del Deporte. Y entrando al detalle de lo que en ella se informa, primero, se restringe el sujeto activo de la obligación. Se nos planteó que esta obligación debiese recaer, la obligación de denuncia, en aquellas personas que tengan cierta relevancia al momento de tomar alguna decisión o de que tengan responsabilidad en las instituciones. Por tanto, lo primero es que se elimina de la propuesta del proyecto de ley a los deportistas y también al personal administrativo, añadiendo la expresión y en general quienes tengan la responsabilidad de supervisar niños, niñas y adolescentes. Aquí se estaría recogiendo la observación del profesor Vera y del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. En segundo término, se modifica la expresión menores de edad por niños, niñas y adolescentes, justamente tomando la terminología internacional utilizada y se recoge la observación planteada tanto por los integrantes de la Comisión como también de la Defensoría de la Niñez y la exdefensora de la Niñez. Se modifican las organizaciones que están incluidas en el supuesto, de modo que resulta lo suficientemente amplio para que puedan estar todas las tipologías legales que puedan adoptar estas organizaciones. Esto en atención a un informe que nos hizo llegar el presidente la biblioteca del Congreso Nacional y con lo cual se agregan las instituciones del artículo 32 de la Ley del Deporte, las organizaciones de la Sociedad de Anónimas Deportivas Profesionales, corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias funcionales o cualquier otra entidad a cualquier título que tenga fines deportivos. Queda lo suficientemente amplio para ello. También, ¿qué delitos son los que proceden? Insisto, el uso de esta organización es lo que nos informó la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Qué tipo de delitos? Aquellos que sean crímenes o simples delitos. Se incluyen, por tanto, las faltas, al tiempo que se incluyen todas las conductas en cuanto a crímenes y simples delitos que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. Y aquí nuevamente se toma lo informado por el ministro Jaime Pizarro, por la Defensoría de la Niñez y también por el profesor Jaime Vera que expuso en esta comisión. Y finalmente, respecto a la aplicación espacial de la ley, no solamente queda reducida a aquellas que ocurran en ocasión del deporte, sino que también que se tomen en conocimiento en razón de ello. Y con lo cual se estaría siguiendo la lógica de la letra F, literal F del artículo 175, en relación a cómo opera la denuncia en el caso de los establecimientos educacionales. Se sigue la misma lógica. Por ello, presidente, está acá la indicación y se las voy a pasar a los parlamentarios para que aquellos que quieran suscribirla la puedan hacer. Y desde ya hacer la solicitud, presidente, que podamos poner en tabla para votación en particular este proyecto en el tiempo que usted estime pertinente, pero ojalá la próxima sesión de la comisión. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Y sí, lo vamos a poner en votación la semana que viene. Bueno, ahí cada uno verá si la firma. En el caso particular mío yo la voy a firmar también. Muchas gracias. Se termina la cuenta y pasamos a puntos varios. Así que ofrezco la palabra respecto a temas varios. Diputada Olivera, por favor. Y después, diputada Barría, antes que me rete. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo tengo… Primero quiero pedirle a la comisión un acuerdo. Hoy día vienen dos deportistas, Franco Brione y Lucas. Vienen a ver si la comisión le da unos diez minutitos para exponer respecto de las problemáticas que tienen con la DECA ProDAR. Esto yo lo hice ver la sesión anterior. Hoy día tenemos a dos deportistas acá, pero hay más deportistas que tienen este problema con la postulación de las becas. Y sería bueno que la comisión les dé unos diez minutos para que puedan escuchar de boca de ellos qué es lo que nos tienen que exponer. Entonces, le pido primero, presidente, si usted puede tomar el acuerdo antes de hacer los dos puntos varios que tengo. Por favor. Sí, un tema que usted, diputada, ha expuesto en varias ocasiones. Yo no tengo ningún problema, así que propongo el acuerdo a las diputadas y diputados. Sí. Acordado para escucharlo. Adelante, por favor, acento. Muchas gracias, presidente, y a toda la comisión. Bueno, presidente, segundo lugar, anoche, Chilevisión, dio un reportaje respecto de las canchas de béisbol del lugar de la Villa Panamericana, Cerrillo. Bueno, en este reportaje, presidente, se mostraba el estado en el que hoy día está ese espacio y que ya no son canchas. Ya no existen las canchas que vimos para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos que se construyeron ahí, que además se les prometió a las deportistas. Hoy día no existe ahí nada. Lo que se dice en el reportaje es que ese espacio fue traspasado al Serviu y, al parecer, es para un proyecto inmobiliario. Sería bueno que podamos oficiar al Ministerio de Vivienda para preguntar si efectivamente ellos tienen hoy día ese espacio para este proyecto inmobiliario. Pero, presidente, yo lo más grave que encuentro de ese reportaje, de lo que se expone ahí, es la burla hacia las deportistas. Es como les mintieron en su cara cuando les dijeron que ese iba a ser, iban a ser las canchas donde ellas iban a poder practicar y entrenar. O sea, si ustedes ven el reportaje, yo no sé si alguien de la comisión lo vio, es lamentable ver cómo está el espacio hoy día. O sea, un recinto que vimos y que fuimos testigos todo el año pasado de cómo quedó, hoy día es un peladero. Y hace varios meses atrás nosotros expusimos en esta comisión incluso cuando se estaban robando el pasto, porque también lo vimos a través de televisión. Entonces, presidente, yo creo que está bueno de la falta de respeto hacia el deporte. Está bueno de la falta de respeto hacia los deportistas. Yo pido el oficio al Ministerio de Vivienda para que efectivamente nos digan, o sea, que se pronuncie si efectivamente ese lugar va a ser destinado para construir viviendas sociales o un proyecto inmobiliario. Y por otro lado también preguntarle a las autoridades del deporte, IND, Ministerio, qué va a pasar con las deportistas que se dedican al béisbol, al softball, porque se les dio una solución, recuerdo yo, en donde se les facilitó un recinto. No recuerdo en qué comuna, porque recuerdo que la diputada Santibáñez las trajo ella a esta comisión y ahí les dieron una solución rápida, pero se les había prometido una cuestión totalmente distinta. Y por otro lado, presidente, la semana pasada, a través de un medio escrito, hay una pequeña notita donde dice, May Nichols extiende su permanencia en Santiago 2023. Contrario a su decisión original de permanecer como director ejecutivo de los Panamericanos Santiago 2023 hasta el último día del mes pasado, o sea, esto tenía que haber sido agosto o septiembre, Harold May Nichols extenderá su mandato hasta diciembre próximo, según señala en el Ministerio del Deporte, la estructura, según señala en el Ministerio del Deporte, la estructura de la corporación se reducirá de 126 a 76 trabajadores y el gasto mensual en sueldos bajará de 485 millones a 225 millones. El principal objetivo para la continuidad es rendir correctamente los multimillonarios fondos fiscales con que se realizaron los juegos. La disolución del organismo será en noviembre del 2025. Entonces, presidente, yo voy a recordarle a esta comisión que en más de una oportunidad dije que esto iba a pasar y en la Comisión Especial Investigadora, en la cual yo también levanté, un poco previniendo lo que podía ocurrir, hoy día estamos viendo que, o sea, me da la razón en algunas cosas. Yo encuentro que es una vergüenza porque si esta corporación tenía plazo a agosto del 2024 para rendir, entregar los libros de memoria, los balances y todo lo demás, pero después entre cuatro paredes los estatutos se intervienen para aplazar esto, si no alcanzaban en agosto del 2024, entonces tienen un año más. Por estatuto tienen un año más para rendir todo lo que tienen que rendir. Pero estamos en Chile, lamentablemente. En estas cosas yo digo lamentablemente porque yo amo a mi país y me siento orgullosa del país en el que nací y en el que vivo y en el que muchas veces también representé. Pero me da vergüenza cuando vemos este tipo de acciones en donde se juega con los recursos del deporte y con los recursos de los deportistas. Entonces, presidente, yo también le solicito a esta comisión oficiar al Instituto Nacional de Deportes y al Ministerio para que nos vengan a rendir cuentas de cómo va el avance de las rendiciones y también un oficio a Contraloría, presidente, para que también se nos emita el informe que ellos puedan tener hasta el día de hoy respecto de las rendiciones, cuáles están al día, cuáles están pendientes, lo mismo que hicieron para la Comisión Especial Investigadora, pero ahora actualizado. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Tengo que tomar el acuerdo sobre el mismo punto, diputado Guzmán. Diputado Guzmán. Presidente, yo comparto lo señalado por la diputada Olivera. Es lamentable que las advertencias que se hicieron en esta comisión efectivamente se cumplieron prácticamente todas. Y también es lamentable que las autoridades vengan a la Comisión de Deportes y no digan efectivamente la verdad. La situación respecto a la cancha de béisbol, aquí vinieron a exponer que eso se iba a solucionar, que iba a haber una reparación, que alguien se iba a hacer cargo, que alguien iba a ser responsable de la mantención de lo que se había robado, lo que se había perdido. Y bueno, resulta que ahora los resultados son que simplemente se termina el recinto. Y yo me recuerdo, presidente, que en esa misma sesión se le pidió al director del Instituto Nacional de Deportes entregar un informe respecto a la situación de todos los recintos, de la inversión, quién eran los responsables de la mantención, qué iba a pasar con eso. Ellos se comprometieron ante esta comisión de entregar ese informe y ese informe nunca llegó. Entonces, es grave que lo que se está informando y complementario a lo que haya solicitado la diputada, sería muy necesario, presidente, que el Instituto Nacional de Deportes haga llegar el informe que se comprometió respecto a la situación de los inmuebles y las inversiones que se desarrollaron para los Juegos Panamericanos. Ese fue un acuerdo que ya está tomado y que está pendiente. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con justamente Santiago 2023. Yo veía hace tres días, y me llamó la atención, que el director de 2023 estaba en Paraguay rindiendo un informe respecto a los Juegos Panamericanos ante Panamá Sport. Y seguía habiendo algunas publicaciones y algunas acciones que ha tomado y que ha seguido desarrollando la corporación Santiago 2023. Y uno dice, bueno, ¿qué lo justifica si la corporación nació para Santiago 2023? Ya estamos en el 2024 y sigue funcionando, como bien decía Erika, se siguen pagando sueldos, sigue generando costos. Y cuando paralelamente, vamos a escuchar ahora, a deportistas que se ven perjudicados en las pérdidas de sus becas, uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades en el deporte? ¿Están en mantener oficinas administrativas o están en hacernos cargo de los deportistas que están necesitando aporte y apoyo económico? Presidente, algo debe justificar esto, y si vamos a estar con esta extensión permanente hasta que se termine de rendir, la obligación de rendición tiene un plazo. Entonces, de verdad que es preocupante que se vaya extendiendo en el tiempo, y como bien decía la diputada, no puede ser que está a noviembre del 2025, justo antes del término del gobierno del presidente. Entonces, de verdad que a mí me genera muchas dudas, si la rendición debió haber estado ya terminada, quizás con alguna observación, pero no podemos permanecer en esta situación con los costos que significan para el Estado y mantener una corporación que ya cumplió el fin para el cual fue creada. Yo me sumo, presidente, y solicito que se amplíe al informe que tiene que entregarnos el Instituto Nacional del Deporte o el Ministerio del Deporte respecto a qué pasó con todos los recintos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Gracias, diputado Guzmán. Sobre el mismo punto, ¿algún diputado más? ¿Diputado Olí? ¿Sobre ese mismo punto? ¿Tú también? ¿Está el diputado Tapia primero? Yo me equivoco, diputado Olí. ¿Ustedes son amigos? No, no, diputado Tapia. Gracias, presidente. Gracias, presidente, querido presidente. Presidente, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha puesto la diputada Olivera y el diputado Guzmán, porque aquí sí, pues hay un compromiso, el compromiso quedó establecido en la Comisión Investigadora de venir a entregar, a rendir cuentas, de que los procesos se hayan dado, que la medida que los procesos hayan avanzando, que tienen que venir para acá, en esta comisión también se comprometieron. Así que yo creo que deberíamos citarlo para acá, presidente. Al señor Magnícol y al director del IND, don Israel Castro, para que nosotros no estemos dudando de situaciones y mediante la presencia de ellos yo creo que podemos disipar muchas dudas. Yo creo que eso es lo mejor, más que mandar oficios que nos respondan, porque claro, cuando uno manda oficios, responde lo que el oficio indica. En cambio, cuando estamos acá, podemos abrir un debate respecto a los procesos y cuándo tienen que cerrar efectivamente. Recordemos que también todos estos procesos no es de un día para otro que tienen que cerrar, igual, considerando no puede ser eterno la rendición de cuentas, porque yo creo que si todo está claro, las rendiciones tienen que hacerse como corresponde. Ahora, claro, se llega a Contraloría, muchas veces Contraloría levanta observaciones. Entonces tenemos que ver qué observaciones hay para que este tema finalmente lo cerremos como corresponde y quede todo en la claridad, tanto en los gastos, las rendiciones, como en los campos deportivos también, que no podemos hacer una inversión tan alta y después dejar que estos campos se pierdan. Así que yo lo que propongo es que lo invitemos a esta comisión. Ok, gracias, diputado Tapia. Diputado Olí. En ese mismo sentido, presidente, yo quisiera, me sumo a la solicitud del diputado Tapia, porque recuerdo muy bien en una sesión que se comprometió el Ministerio del Deporte y la Corporación de Santiago 20-23 a entregar un listado de la indumentaria que estaría disponible para ser distribuida a quien lo requiriese. Y de eso yo no sabido nada. Entonces me gustaría que nos hicieran llegar ese listado, pero sobre todo que se hicieran presentes en la comisión para explicar más o menos el destino, las cosas que quedaron ahí un poco a la deriva, que no sabemos dónde están o quién las tiene. Perfecto. ¿Con otro diputado más sobre este punto? ¿Qué es sobre el IND, presidente? Diputado Tapia. Presidente, yo creo que también sería bueno que el IND nomine... Ojalá que sea la próxima semana, porque yo estoy súper preocupado con el presupuesto 2025 para deporte. La verdad es que creo que no hay un gran incremento, y al contrario, baja. Baja producto de varias situaciones que me gustaría escucharlo, porque lo que nosotros hemos planteado, de que ya es hora que nos preocupemos de las regiones, de tener el campo deportivo como corresponde. Entonces, si vamos a tener un presupuesto bajo, y vamos a seguir nosotros viniendo cada vez a esta comisión, reclamando que no tenemos campo deportivo, que no tenemos camarines, que no tenemos ducha, que no tenemos baño en las regiones, que no están los campos deportivos, que nos digan inmediatamente cuál es el presupuesto que el Ejecutivo le ha entregado para el próximo año, y cuáles van a ser las inversiones. Porque a mí no me gustaría que solamente se invirtiera en alto rendimiento, con todo el respeto que le tengo, y lo consideraba que debe ser alto rendimiento, pero si no nos preocupamos de los niños, las poblaciones, los colegios, no vamos a tener nunca un alto rendimiento como nosotros queremos. Y es importante ver bien el presupuesto, presidente. Yo creo que sería bueno que la próxima semana lo vinieran a exponer. Gracias, diputado Tapia. Para ir tomando acuerdos, a ver, primero sobre... El primer punto que habló la diputada Olivera sobre el abandono de las canchas de béisbol y de software de béisbol, diputado Olivera, usted propone mandar oficios al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en cuanto a si solicitó el término del comodato. Para que usted misma lo pueda señalar... Sí, presidente. Lo que señala el reportaje que se emitió anoche es que ese comodato fue traspasado al Ministerio de Vivienda en julio de este año. Pero lo que yo quiero es que el Ministerio aclare si efectivamente ese espacio va a ser utilizado para un proyecto inmobiliario. Y por otro lado, preguntarle a las autoridades del deporte, Ministerio y ND, cómo se va, en el fondo, a zanjar la problemática que hoy día le dejan a las deportistas del béisbol y del software. Porque no tienen... Cuando vinieron acá, lo que se hizo fue pasarles un recinto en otro espacio. Pero la promesa que se le hizo a ella, pero yo a los Juegos Panamericanos, es que ese iba a ser su lugar de entrenamiento, iban a ser sus canchas. Y hoy día eso no se cumplió. Perfecto. En esos términos, ¿hay acuerdo en la comisión? Acuerdo. Acordado. El segundo punto dice, en relación con la Corporación Santiago 2023, que extendió su plazo. Yo haría dos acuerdos distintos. Uno, por una parte, está de acuerdo de citar al director del IND y al director o al presidente directorio de la Corporación Santiago 2023. ¿Hay acuerdo en ese sentido? Sí. ¿Sí? ¿Tiene el ministro del IND para los secretos? Sí, el ministro. Venga, los dos. Tiene razón. ¿Loto? Tiene toda la razón el deputado Guzmán. El presidente del directorio es el ministro de Deporte y don Harold Magnícol no es el gerente. Sí, más bien es el director ejecutivo. Bueno, pero hay acuerdos para citar al director ejecutivo don Harold Magnícol al ministro del Deporte y al director del IND para que nos digan cuál es la razón de que se prolongó la vigencia de la Corporación. Y un dato, que no es menor, que esto implica también que se van a utilizar recursos del presupuesto 2025. ¿Eso tenemos que escuchar? Sí. ¿Es que hay acuerdos que no están contralizas? No, es que ahí va... Voy a hacer dos acuerdos distintos justamente para eso. Hay acuerdos sobre eso. Y ahora vienen los acuerdos de los oficios, que son varios. Había un oficio que era solicitarle a la Contraloría que nos remita un informe sobre el Estado actual del Estado de Cuentas o de las financias, de las rendiciones de cuentas actuales de la Corporación Santiago 2023 y de los Juegos Panamericanos en general. Ese sería uno. El segundo, lo mismo, sobre el mismo tenor que lo remita a esta comisión en el IND. ¿Algún otro, ente? ¿Deputada Olvera? Sí. Yo también quiero sumar otro oficio a la dirección del trabajo para saber cuántas son las denuncias que hoy día ha recibido la dirección de parte de trabajadores de la Corporación Santiago 2023. Perfecto. Ok. Ahí tenemos tres oficios. ¿Deputada Guzmán? Presidente, y el otro es respecto al Estado de la inversión deportiva, que es un oficio que ya se hizo, que se reitere en los mismos términos porque no nos contestaron. La señora secretaria quería decir algo. La señora secretaria le va a contestar ahí algo por responder. En relación con ese oficio que solicitó la comisión se recibió respuesta solo del Ministerio, nos falta la respuesta del IND, así que correspondería la reiteración en el caso del IND. Ok. ¿Y esos cuatro oficios hay acuerdo? Y está compartido en el chat por si acaso la respuesta. ¿Hay acuerdo en esos cuatro oficios? Sí. Perfecto. Acordado. ¿Algún otro puntuario que correspondía ahora? Sí, presidente. Presidente, muy bienvenido a su... Es el diputado permanente y reemplazante. Sí, oiga, presidente, sí, lo que pasa es que la Asociación de Atlética de Ancú postuló al proyecto Promesas Chile como archipiélago de Chiloé. Nosotros habitualmente allá es muy complejo desde el punto de vista del atletismo hacer ese deporte porque no tenemos la infraestructura. Entonces, no sé cómo solicitar un oficio al IND para que estos deportistas sepan en un tiempo prudente si es que ese proyecto Promesas Chile va a poder ser ejecutado en el archipiélago porque este proyecto está en la región de los lagos, presidente, pero está en Puerto Montt y lo que pasa es que muchos de los atletas del archipiélago tienen que trasladarse hasta Puerto Montt para cumplir con este entrenamiento. Entonces, es súper complejo si es que yo tengo un niño que está en la isla de, no sé, Cahuach en Quinchado que se traslada a Puerto Montt para que él esté, digamos, con un entrenamiento competitivo. Entonces, si acercamos nosotros el deporte a las islas en Chiloé es mucho más beneficioso que lo tengan en Ancud que está en la misma isla a que lo tengamos en el continente en Puerto Montt. Entonces, ellos postularon pero me gustaría saber si es que para el IND está en el concepto de que ese proyecto pueda estar en la región pero en el archipiélago de Chiloé. Eso sería presente. En definitiva, suficio, sería preguntarle al IND, a su director, si el programa Promesas Chile incluye la posibilidad que se pueda realizar en Ancud. Exacto. ¿Hay acuerdo de los diputados o diputadas en ese sentido? De hacer una carrera de ambulancia. Acordado. ¿Algún otro punto antes de pasar al pendiente? ¿No? ¿Tema del presupuesto? ¿Una cancha? 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 Ya. También está el acuerdo antes... Sí. Antes de eso... Segundo diputado Barria. Tenemos que tomar el acuerdo de invitar al Ministerio del Deporte y al lector del IND también para que nos den su visión o nos expliquen cómo quedó el presupuesto del Ministerio del Deporte y del IND. ¿Hay acuerdo sobre eso? Sí. ¿Está? ¿Está? Por el tema del tiempo... Sí. Por el tema del tiempo de la discusión presupuestaria, presidente, debe ser el próximo martes. Sí. Hay que decirle que sí o sí está en el próximo martes. Ya tenemos dos puntos. El del diputado Guzmán y el del regreso todo invitado. Me ha pedido el diputado Barriá. Muchas gracias, presidente. Salud a los colegas y también a los jóvenes deportistas que están en esta vocación. Quiero destacar, porque así como hay exigencias, también destacar cuando hay aciertos. Quiero destacar lo que se realizó en la comuna de Osorno. Quiero que con un acuerdo de esta comisión enviamos felicitaciones al municipio de Osorno, a su alcalde Emeterio Carrillo, también, por supuesto, el apoyo del Ministerio del Deporte a la Federación de Vólibol, porque se desarrolló el sudamericano de vólibol sub-21 en Osorno y fue organizado de una manera espectacular. También destacar porque fue cubierto la final por Televisión Nacional de Chile, que bueno que TVN también vaya a regiones, creo que ese es el espíritu que se debe recuperar. Por otra parte, la selección nacional clasificó también al Mundial de Vólibol 2025 desde Osorno, así que reitero, así como hay cosas que hay que ser capaces de declarar, de fustigar, de buscar cómo se mejoran, también hay aciertos. Y el vólibol en el sur de Chile fue importante, marcó un hito, convocó a mucha gente, a muchos vecinos que conocieran también la hermosa ciudad de Osorno y la región de Los Lagos y un evento que generalmente siempre se desarrolla en Santiago. Hoy día fue en Osorno y reitero nuestros agradecimientos y felicitaciones al municipio de Osorno, en particular a su alcalde Emeterio Carrillo. Muchas gracias, presidente, si podemos llegar a hacer llegar a una oficia al respecto. Hay acuerdo en mandar una carta de felicitaciones al municipio, a todos los funcionarios, funcionarias y en especial al alcalde y al consejo municipal por la organización del... Fue un subamericano, ¿verdad? Sub-21. Hay acuerdo de los consejeros, de los consejeros, de los diputados y diputadas presentes. Por el bien pasado. Fueron 15 años. Estamos de acuerdo en el presupuesto de la señora. Fueron 15 años. 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 Fueron mucho tiempo. Hay acuerdo para mandar esta... ¿Cómo se llama? Esta carta de felicitaciones. ¿Sí? Ya. Acordado. Viene... Viene Luciana Salazar. Ya. Pogámonos... Pogámonos... Ya. Sí, sí. Ya estamos listos con... Antes de... Para que pasemos al punto barrio que está pendiente la diputada Olivera. Diputada Olivera, para que misma usted... Sí. Para que yo tengo los nombres de Franco y Lucas, pero para que usted misma... Gracias, presidente. Sí, bueno. Como lo indiqué en el punto barrio, la idea es que la comisión pueda escuchar a Franco, Briones y a Lucas para que puedan exponer respecto a la problemática que le ha tocado vivir a ellos sobre la beca, la postulación a la beca ProDAR. Yo los acompañé hace varios meses a una reunión con el ministro. En esa mesa estuvo gente, personas que hoy día llevan el ProDAR adelante y se quedó de revisar el caso de ellos, pero nuevamente les mandan una respuesta negativa que ya la habían recibido el año pasado. Entonces, yo, presidente, prefiero que ellos sean los que les cuenten a ustedes cuál es la problemática que les ha tocado vivir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Adelante. ¿Estás aprendido? Sí, ya. Tú eres... Franco Briones. Muchísimas gracias a todos por recibirnos. Mi nombre, como les digo, es Franco Briones. Soy seleccionado nacional de karate. Mi compañero, Lucas Castro, también seleccionado nacional de karate. Nosotros conformamos el Cata Equipo de la Selección Chilena, Cata Equipo Masculino Senior, el cual también se compone por nuestro otro compañero, Ancara Alquinta, el cual hoy día no puede estar presente debido a que está en la universidad rindiendo pruebas, por lo que no pudo hacerse presente. Nosotros reconformamos, como les decimos, el Cata Equipo Senior, masculino, y nosotros hemos conseguido logros muy importantes para el país. a nivel histórico, han habido 37 campeonatos panamericanos de karate. En estos 37 campeonatos panamericanos de karate han habido solamente dos medallas en Cata Masculino Senior. Esas dos medallas son de nuestro equipo. Es decir, en 37 años de competencia, solamente un equipo, solamente tres personas han logrado conseguir esa medalla para el país y fuimos nosotros, Franco Briones, Lucas Castro y Ancara el Quinta. Es por eso que nuestro logro es muy importante no solamente para nosotros, sino también para la historia del karate nacional. Por estas medallas que son dos bronces panamericanos del año pasado y de este año, hemos postulado a la beca ProDar, pero se nos ha negado debido a que nuestra categoría, lamentablemente, no está en megavento. No está ni en Juegos Americanos, ni en Juego Panamericanos, ni en Juego Olímpico. Estaba en los Juegos Panamericanos del Lima 2019, pero no estuvo presente en los últimos Juegos Panamericanos. Entonces, nos queda convocado para ser postulable a ProDar. ¿Por qué entonces estamos postulando a la beca ProDar igualmente? Porque conocemos que el IND ha hecho excepciones con otros deportistas. Por ejemplo, sabemos que la selección de balón mano compitió en un campeonato centroamericano, el cual ganaron, ganaron oro, y postularon a ProDar y se lo estaban negando porque no calificaban ni como suamericano específico o panamericano específico. Por lo que no correspondía. ¿Cómo? Por la misma recta. Exacto. O sea, su categoría sí está en megavento, pero tú tienes que medallar o en sudamericano, o en panamericano, o en mundial. No en centroamericano. Eso no está dentro de la legislación para poder entregar ProDar. Entonces, ellas conversaron, la selección femenina de balón mano conversó con la Federación Mundial de Balón Mano y esta dijo que esta competencia debería ser considerada como un panamericano. Entonces, el IND flexibilizó, entendió la situación y hizo pasar la competencia a este oro centroamericano como un oro panamericano y por ende les dieron el ProDar. Lo cual nos parece perfecto porque al fin y al cabo tenemos que apoyar el deporte más allá del nombre que tenga la competencia, ¿cierto? Es deporte, son chicas representando al país, es un logro muy importante y por ende hay que premiarlo, hay que remunerarlo. El otro caso que tenemos es el de Yolanda Muñoz, una seleccionada nacional de esgrima quien en los Juegos Panamericanos 2023 lamentablemente perdió en cuartos de final. Uno para obtener beca ProDar en Juegos Panamericanos tiene que estar dentro de los cuatro o cinco primeros, ¿cierto? Si no me equivoco. Cuatro o cinco primeros. Ella perdió en cuartos de final, por ende no entró dentro de los cinco primeros y apenas salió la entrevistaron de la televisión y ella declaró que le daba mucha pena haber perdido y no haber podido entrar al podio porque perdía su beca ProDar y al ser una adulta que no es mantenida por sus padres necesita trabajar, necesita mantenerse, necesita sustentarse y que por ende iba a tener que comenzar a desempeñarse profesionalmente en alguna labor y así mismo dejar el alto rendimiento porque el alto rendimiento se sabe que no es entrenar una o dos horas diarias sino que es entrenar por lo menos cuatro, cinco, seis horas diarias. Entonces dijo que le daba mucha pena porque probablemente iba a tener que dejar el alto rendimiento. Horas después el IND lanzó un comunicado de que le iban a renovar el ProDar. No conozco muy bien la razón pero nuevamente estamos muy de acuerdo con esa dinámica porque es una deportista que representa al país. Es una deportista que al igual que nosotros entrena incansablemente para poder dejar la bandera de nuestro país en lo más alto entrenando en el centro de alto rendimiento entrenando en el centro de entrenamiento olímpico todos los días para poder justamente dar una buena competencia así que consideramos más que válido que hayan hecho esa flexibilización y que a pesar de que haya perdido igualmente le hayan renovado el ProDar. Entonces por esa razón que nosotros queremos pedir lo mismo no estamos pidiendo nada nuevo estamos simplemente pidiendo algo que ya se ha hecho con otros deportistas justamente por lo que les estoy comentando esta medalla es muy importante porque estas dos medallas que nosotros tenemos son las primeras medallas en la historia de nuestro país en campeonatos panamericanos específicos de karate en 37 años de panamericano las únicas medallas las hemos conseguido nosotros en esa categoría es por eso que nosotros pedimos que también se haga esa flexibilización que se han hecho con otros deportistas que se haga con nosotros también para que nosotros podamos recibir ese beneficio y podamos seguir dedicándonos al alto rendimiento ¿algo que decir Lucas? Buenas tardes a todos presidentes y diputados igual agregar que nosotros por la federación a nosotros no nos costean los viajes o hotel para los viajes que tenemos nosotros estos últimos dos el panamericano el primer panamericano que tuvimos que ir a Costa Rica el bronce tuvimos que costearnos todos y sudamericano igual lamentablemente igual para nosotros tenemos que buscar la forma haciendo rifa haciendo bingo gasto igual con la familia y trabajar aparte yo trabajo estudio y entreno y nada al final y al cabo el alto rendimiento igual no exige mucho y hacer las tres cosas a la vez lamentablemente es muy esforzoso para nosotros y lamentablemente igual si no tenemos esta beca en si la beca aprobar tenemos que buscarnos por otro lado y lamentablemente igual tenemos que apartarnos del deporte del alto rendimiento porque tenemos que buscar alguna otra forma de sustentar nuestro deporte o al final y al cabo buscar nuestros gastos el costo de vida que hay ahora ahora eso también tenemos un punto que queremos comentar disculpe que el que expuso mi compañero Ancala Alquinta que no pudo estar presente el día de hoy así que quisiera leer sus palabras para no no desgiversar lo que haya escrito debido a la alta demanda de tiempo y dedicación que he entregado al karate mis padres me han pedido que deje de lado el deporte y me dedique a los estudios al ver que no tengo ninguna recompensa y solo hay gastos extra por parte de esta por mi parte solo puedo decir que nuestra especialidad no es menos por no haber estado en los Juegos Panamericanos y nuestras medallas en formas reiteradas tampoco lo son en comparación a las de nuestros compañeros en individual entrenamos lo mismo que ellos dedicamos el mismo tiempo que ellos y aparte luchamos y nos apoyamos entre nosotros para no desistir de lo abrumador que ha sido que nos digan que no somos suficientes por no haber estado en Santiago 2023 nuestra primera medalla la conseguimos solos entrenando nos pagamos todo siendo parte de la Selección Nacional Senior no merecemos este trato denigrante con el que nos hemos al que nos hemos sido sometidos merecemos lo mismo que cualquier seleccionada nacional de Chile que viaja afuera a representar su bandera con orgullo y honor a esto quisiera sumar el hecho de que yo me titulé hace poco tiempo y claramente lo que queremos es tener una vida lo más independiente posible y no me es posible el trabajar al mismo tiempo que dedicar cinco horas de entrenamiento diario como lo hacemos usualmente cuando estaba estudiando era factible pero ahora que voy a comenzar a trabajar el año que viene lo veo muy difícil y nosotros entrenando cinco horas diarias sin financiamiento alguno de nuestra federación más que un viaje a un panamericano va a ser muy complicado que mantengamos los logros entrenando dos o tres horas diarias o incluso menos o que incluso logremos el oro panamericano que es básicamente uno de los sueños que nosotros tenemos es muy difícil que lo logremos si es que comenzamos a trabajar y ya no vamos a poder tener la misma disponibilidad ni tampoco la misma energía para poder dedicarnos al deporte así que lo único que pedimos es que por favor se apoye se apoye al karate se apoye al deporte nacional se apoye a los deportistas que dejamos todo y más nosotros nos dedicamos hace más de 15 aproximadamente 20 años al karate hemos dedicado toda nuestra vida a esto y esperamos que que por favor se comprenda nuestra situación nosotros hacemos esto por amor pero lamentablemente no podemos comer del amor no podemos comer del amor al arte no podemos dedicar tanto tiempo y esfuerzo a algo que no nos está dando nada a cambio de todos nuestros logros que damos al país muchas gracias no gracias a usted yo justamente estaba observando la página en el Instagram de la Federación de Karate Chile que sabe justamente el nombre de Ancara Alquinta Lucas Castro Franco Briones y bueno y otros recortes donde salen las medallas de bronce plata etcétera yo espero que el resto de los diputados y diputadas hablan de más para decir que la propuesta mía va a ser que nosotros podamos redactar una carta pidiendo yo le alineé que reconsidere por parte nuestra que les puedan entregar a ustedes la beca de Probar debido a que ustedes por equivalencia debieran tenerlo y además por las otras excepciones que hay entonces ese es el parecer mío pero me gustaría escuchar a los otros diputados diputadas que quisieran hablar diputados diputadas diputada Olivera muchas gracias presidente presidente mire yo cuando le pedí que pudieran exponer Franco y Lucas es precisamente porque es importante que la comisión escuche de el relato personal que tienen los deportistas que no es lo mismo que traiga yo los temas acá a la mesa y que muchas veces puede incluso a lo mejor generar ciertas dudas pero porque cuando Franco me pidió estar presente porque también accedí y le agradezco a usted que le haya dado y a la comisión que le hayan dado este espacio porque ellos llevan más de un año presidente solicitándole a las autoridades que se estudie el caso de ellos que se vuelva a analizar y como lo comenté hace un rato yo incluso los acompañé a una reunión con el ministro para exponer cuando ellos hablan del caso de las jugadoras del balonmano también en esa oportunidad la acompañé yo a ella junto a su entrenador Felipe a una reunión con el ministro y se expuso con una presentación con todo se le habló con pera y manzana y finalmente en el caso de ellas tuvimos una respuesta positiva y se entendió que el resultado de ellas equivalía a un evento de carácter internacional eso respaldado por una federación internacional y entonces uno dice ¿por qué en el caso de ellos no? ¿por qué en el caso de otros deportistas se hacen excepciones y en el caso de ellos que tienen dos logros panamericanos estamos hablando de un logro panamericano o sea no estamos hablando de cualquier resultado entonces uno dice ¿por qué no evaluarlo? ¿por qué no? quizás se ha evaluado pero no no se ha llegado más a fondo entonces yo lo que quiero presidente y concuerdo con usted es que en el fondo ojalá sea la comisión la que se sume a ese petitorio que se envíe esa carta y que en el fondo no matemos no le cortemos las alas a deportistas que nos representan y que se dedican como bien dicen ellos cinco horas de entrenamiento al día que finalmente un deportista presidente cuando hablamos del alto rendimiento no son cinco horas al día son las 24 horas del día las que uno se dedica a esta actividad y los 365 días al año porque un deportista cuando se dedica a esto no existen vacaciones tienes prohibido enfermarte lesionarte ¿para qué te lo digo? entonces son tantas las las cosas con las que tiene que convivir un deportista que además ver que sus resultados no están siendo valorados porque eso es lo que sienten que no están siendo valorados que no han sido escuchados no hay una respuesta clara presidente yo ellos cuando me han compartido las respuestas que se le envían desde el IND son respuestas de copy-paste o sea copiar-pegar es exactamente lo mismo no hay un análisis no hay un argumento de peso entonces sería por eso le insisto que ojalá se pueda enviar esa carta y ojalá las autoridades den respuesta a la brevedad de esta situación porque cuando a mí Ankar me dice yo me retiro del deporte es doloroso o sea yo que fui deportista de alto rendimiento sé lo que significa eso tener que retirarte obligadamente no te estás retirando porque tú te quieres retirar te están retirando y te están sacando de la actividad así de así de de verdadero es eso presidente muchas gracias Franco voy a agregar un punto más que tiene que ver con algo bastante personal el hecho de que yo soy titulado de pedagogía en inglés yo no entré a estudiar pedagogía en inglés porque quisiera enseñar inglés sino que entré a pedagogía en inglés porque quería aprender a enseñar porque como he hecho karate toda mi vida y me apasiona muchísimo el karate y me apasiona enseñar quería justamente tener todas las herramientas técnicas para poder enseñar karate apropiadamente el punto es que mi especialidad es el katá a lo que he dedicado más de mucho más de la mitad de mi vida ya dos tercios de mi vida seguramente y me da pena pensar que donde tengo más conocimiento siento que no valdría vale la pena realmente entregárselo a los estudiantes que pueda tener en el futuro porque ellos por más que lleguen a un nivel de alto rendimiento y consigan medallas internacionales no van a recibir nada a cambio entonces es como llenarlos de ilusiones hacer que se esfuercen hacer que sus familias pongan todo y más como nuestras familias lo han hecho por nosotros y que básicamente lo hagan para conseguir nada a cambio más que el honor de representar al país de representar a la bandera pero como dije antes no podemos vivir ni del amor al arte ni del orgullo de representar a la bandera entonces me da mucha pena pensar que quizá no deba dedicarme a a lo que a lo que a lo que estudié por lo que estudié por lo que entré a la universidad la razón por la que entré a la universidad quizá no es una razón sustancial porque voy a estar llevando a muchos pequeños deportistas a algo que no les va a dar fruto entonces no quiero pensar que nosotros siendo los referentes del CATA nacional no vamos a poder dejar nada atrás debido a la legislación para poder entregar la beca a PRODAR justamente eso muchas gracias que Franco gracias deputado y ahora si muchas muchas gracias presidente también muchas gracias a ustedes dos por bueno primero por todo el sacrificio todo el esfuerzo que nos han narrado que han hecho y que sabemos además ha sido retribuido en el nombre de nuestro país así que primero que todo gracias por eso gracias también por la claridad con la que han expresado esta problemática yo agradezco también que la diputada Olivera haya abierto este espacio para que efectivamente el congreso no sea ese espacio elitizado cerrado sino que pueda atender estos problemas con conocimiento de causa que es lo que también hay muchos diputados y diputadas hacemos en el territorio me pasa y no se me puede evitar venir a la cabeza un recuerdo de una cuña reciente no quiero politizar este asunto pero hace un tiempo atrás una candidata presidencial dijo nadie se escandaliza cuando un futbolista gana cientos de millones de pesos yo creo que todos los que estamos acá nos escandalizamos cuando vemos que otros deportistas de alto rendimiento tienen que sacrificarlo todo tienen que trabajar estudiar simultáneamente tienen que contar con el apoyo de las familias y cuando no cuentan pasa lo que les pasa a su compañero que finalmente se queda sin alternativa para seguir haciendo la disciplina que ama y es exactamente la misma pasión y es la misma representación que ustedes le entregan al país la que está en juego y sin embargo las condiciones son tan disímiles entonces al menos yo si me escandalizo me lamento que siempre la solución a estos problemas parezca pasar por finalmente las iniciativas privadas el problema suyo cómo logra costear el pasaje la estadía el problema suyo si no lo puede hacer bueno Chile se queda sin representantes pero si lo logra todos festejamos que tienen medallas en el nombre de nuestro país entonces es una situación que a mí me ha tocado conocer ahora que estoy en la comisión de deporte y yo sé que la diputada Olivera la conoce toda la vida y me ha traspasado buena parte de su experiencia vital en conversaciones que hemos tenido lo que valoro mucho y nada yo primero que todo apoyarles en todo lo que sea posible me imagino que podemos sacar algunos acuerdos de acá de la comisión para poner especial énfasis en esto pero porque además quiero señalar otra cosa no son el único caso a mí me ha tocado ver en diversas instancias incluso en el distrito nuestro Erika hay un montón de jóvenes que muchas veces tienen la oportunidad de representar o a las comunas o al país o en determinadas circunstancias deportivas y también pasa lo mismo rifas eventos en colegios tratando de alcanzar alguna parte de la cuota del sacrificio que probablemente van a terminar igual haciendo las familias y eso es algo que no se debiera permitir así que yo espero que como comisión podamos poner el acento en oficiar pedir una solución específica para esta situación en particular ojalá también para su compañero que hoy día no pudo estar presente sería una pena que tuviésemos que perderlo pero me pregunto me pregunto sinceramente cuál es la solución de fondo en la que podemos aportar como parlamentarios dentro de nuestras atribuciones también porque en realidad lo que uno esperaría es que acá hubiese una definición de Estado mucho más dirigida hacia lo que implica objetivamente financiar el deporte que ahora además esperamos discutirlo como un derecho de rango constitucional y eso tiene que tener un significado hacia abajo tiene que tener un significado que sea totalmente contrario a lo que hoy día a ustedes les toca enfrentar y yo espero que podamos hacerlo Presidente a propósito de estas instancias de esta instancia en particular de las instancias legislativas y también de las conversaciones que se van a dar ahora en la discusión presupuestaria particularmente con lo que tenemos que ver que efectivamente es lo que se ha señalado acá y que preocupa que es la disminución de los recursos en la cartera de deporte que entendemos han venido en disminución desde los panamericanos y para panamericanos en adelante lo que por cierto es problemático porque no es que hubiese una deuda saldada con los panamericanos sino que hubo un crecimiento infraestructural pero la deuda con ustedes evidentemente todavía está presente y a lo menos cuenten conmigo para todo lo que pueda significar aportarles lo que hoy día están intentando denunciar y solucionar gracias Presidente Diputado Tapia gracias Diputado Bueno saludar a los jóvenes gracias por estar acá pero complejo el tema complejo porque molesta yo digo sinceramente molesta que ustedes tengan que estar golpeando puertas para poder hacer lo que realmente le gusta y como ha representado el país y no es la primera vez no es la primera vez que tenemos visita deportista uno lo ve en la región uno en regiones cuando hay un deportista destacado y tiene que venir a Santiago se tiene que pagar los pasajes alimentación hoteles y muchos quedan frustrados porque no no consiguen los recursos y es cierto lota bingo entonces llega a dar vergüenza Presidente llega a dar vergüenza nosotros que también pertenecemos a la Comisión de Minería y vemos como se le regala a su quimish más de 10 mil millones de dólares regalados por el litio y teniendo estas necesidades yo lo involucro lo mezclo porque esa es la realidad que estamos viviendo y eso es lo que definitivamente el Estado en este caso el gobierno tiene que escuchar escuchar esto esta demanda estas frustraciones porque yo me frustro o sea los veo ustedes que tienen que venir a golpear las puertas prácticamente y disculpen la palabra pero que se escuche allá en la moneda y en el ministerio a mendigar para poder hacer lo que les gusta y lo hacen bien y hay un esfuerzo o sea los padres no pueden estar toda la vida siendo representantes ustedes del país poniendo recursos en su bolsillo para que ustedes puedan representar al país así que yo creo que aquí hay que ir los temas de fondo presidente yo creo que tenemos que ir los temas de fondo y pedirle al ministerio revisar bien la otorgación de las becas y que no cada cierto tiempo no me molesta que vengan en serio que no se confunden no me molesta y me agrada escucharlo me agrada escucharlo en serio porque cuántos deportistas han quedado en el camino por lo mismo y después decimos ¿por qué Uruguay nos gana en todas las categorías cuando Uruguay tiene 3 millones de habitantes y nosotros que tenemos más de 18 millones de habitantes siempre tenemos que andar con la calculadora si nos alcanza los puntos o no nos alcanza los puntos es porque ahí invierten en deporte y si nosotros como país no invertimos en deporte no mejoramos los campos deportivos no entregamos becas no le damos la tranquilidad a los deportistas vamos a seguir siendo siempre lo mismo a veces por sus propios condiciones todos tienen sus condiciones pero si a lo mejor un chico puede tener mayor recurso ¿por qué a lo mejor hemos tenido tanto triunfo en el tenis? y no es que quiera hablar mal de los tenistas que a lo mejor vienen de familia que tienen muy buenos recursos y esa es la realidad y si tenemos que hablar esa es la tremenda diferencia pero acá tenemos deportistas que no tienen los recursos y lamentablemente estamos en esta situación así que yo pediría presidente el oficio al ministerio de deporte para revisar el tema de las becas para que no siempre tengan los mismos problemas ellos claro ellos vienen nosotros los escuchamos tratamos de hacer la gestión lamentablemente no depende 100% de nosotros dar la solución pero si tenemos que hacer un puente para que este tema se resuelva definitivamente así que yo creo que lo único es pedirle disculpas a nombre de todos los chilenos por lo que ustedes tienen que estar haciendo y las puertas que tienen que andar golpeando pero cuenten conmigo lo personal y yo creo que con toda esta banca gracias presidente bueno muchas gracias tanto a Franco Lucas creo que está claro el acuerdo de la comisión vamos a redactar un oficio las becas de probar por lo que tengo entendido Erika las da el IND pero yo le mandaría copias al director del IND y también al ministerio del deporte a los dos sí diputada Bolívar solo tomando las palabras del diputado Tapia la semana pasada yo solicité que la comisión que venga el director y el ministerio en este caso a dar cuenta del nuevo reglamento porque yo sé que se hizo se le hicieron modificaciones al reglamento de la de Caprodar y hoy día es necesario saber cuáles son esas modificaciones entonces pero fuera de eso yo creo que hay méritos para que ellos analicen pero que lo analicen seriamente entonces yo en el oficio recalcaría eso que se analice con seriedad el caso del equipo CATA masculino muchas gracias entonces se redactaría en los términos que a mí me gustaba que con la palabra excepción pero que se analicen en detalle la incorporación de tanto de Franco como de Luca y para que se reincorpore la beca de Caprodar bueno y en el tema del reglamento también que se nos exponga cuando venga el director del IND por el tema del presupuesto y que todos estos casos se incorporen también para que tengamos cada vez que verlos nosotros y hacerlos a ustedes venir para acá siendo que nosotros debiéramos ir hacia ustedes y solamente quiero terminar con esto aquí un titular de la USACH brillantes de nuestra universidad se coronan bicampeones para americanos en la especialidad en Costa Rica 2023 entonces esa es la contradicción que a veces uno ve un titular como este y la realidad que viven hoy día pero cuenten con eso ¿sale nombrado los deportistas que compitieron y que son de la USACH tú sales nombrado tú por lo menos sale tú me vas corrigiendo cuáles son todos los que sale nombrado Valentina Toro no sé si competirá allá Matías Rodríguez también sale nombrado ahí sale Ahmed Gamal ya Solimán eso si no me equivoco sí perfecto sí eso así que muchas gracias por venir y cuentan con todos nuestros apoyos ¿el micrófono? sé que he hablado mucho y no quiero quitarles muchísimo más tiempo este es un tema que voy a tocar de forma muy breve la verdad tiene que ver con el premio por logro el año pasado nos dieron el premio por logro y era el equivalente aproximadamente a un millón doscientos pesos aproximadamente por nuestro bronce panamericano era un millón doscientos mil pesos aproximadamente por cabeza para cada uno de nosotros tres el tema es que este año nos llegó el premio por logro y nos llegó solamente la mitad nosotros sorprendidos el monto ya era pequeño sin beca pro dar no tenemos prácticamente sustento pero dijimos bueno por lo menos tenemos algo ahora nos dieron la mitad de ese algo o sea tenemos muchísimo menos revisamos cuál fue el cambio que se hizo que se hizo de un año a otro y este tenía que ver con que ahora están separando el hecho de que las categorías en equipo se dividen en dos categorías existe la categoría en equipo de deportes sincronizados y categoría en equipo de deporte como el fútbol por ejemplo fútbol balomano voleibol claro que son deportes colectivos donde todos desempeñan funciones distintas el tema es que a nosotros se nos califica como que catá equipo es una coreografía como que es algo sincronizado cuando sí el catá es sincronizado es una secuencia de técnicas que simulan un combate que los rehacemos exactamente al mismo tiempo pero la gran diferencia existe que cuando se compite en catá equipo a nivel internacional en las finales y en las rondas por medalla se hace también el bunkai que es la aplicación del catá la aplicación de todas las técnicas que nosotros hicimos en la secuencia previa las aplicamos y mostramos cómo se aplicaría en un contexto real entre nosotros tres justamente eso si bien es de sincronización lo tenemos que crear nosotros desde cero no hay una coreografía creada desde antes nosotros somos quienes tenemos que coordinarla nosotros somos quienes tenemos que adaptarla según las habilidades de cada uno de nosotros tenemos que practicar caídas tenemos que practicar golpes y también muchas veces hay improvisación dentro de la misma secuencia entonces si fuera solamente el catá entiendo que fuera solamente un deporte de sincronización pero al también existir el bunkai en las rondas de medalla debería entrar como un deporte de manera colectiva es por eso que nosotros también solicitamos que se nos entregara por lo menos el mismo premio por logro que se nos entregó el año pasado lamentablemente no hemos recibido respuestas al respecto solamente con un acuerdo de comisión si nos puede remitir esos antecedentes en cuanto a la carta que tú enviaste en esa oportunidad por favor no enviamos cartas sino que lo hablamos directamente en la reunión que tuvimos con los directivos del IND y con el ministro del deporte conversamos estas dos problemáticas lo que es el PRODAR y lo que es el premio por logro solamente tomaron el tema del PRODAR y que yo sepa ni siquiera está en conversación lo del premio por logro por lo que se me ha notificado ¿Tomamos ese acuerdo en los términos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acordado? Sí al IND y al ministerio al ministerio por una deferencia digamos Gracias Ahora sí muchas gracias por venir Muchas gracias Permiso No, gracias a ustedes Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla dar comienzo a la discusión general del proyecto de ley iniciada moción de la diputada Olivera Mix Pérez Doña Giovanna y Riquelme diputados Barría Celis Zafillo y Tapia que modifica la carta fundamental para reconocer el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación en el primer trámite constitucional reglamentario y para tales efectos se escuchará a la autora principal de dicha iniciativa legal diputada Olivera pero vamos a suspender por un minuto mientras la diputada o bien pasamos al segundo punto mejor y retomamos después el primer punto de la diputada Olivera analizar los hechos evidenciados en el reportaje de Canal 13 titulado el brazo armado de los de abajo que expuso los graves antecedentes de barritas del club de la Universidad de Chile para tal efecto se encuentra invitada la jefa del departamento de Estadio Seguro Doña Pamela Venegas y el presidente de la NFP Don Pablo Milag que se excusó de venir Ah, sí Sí, Doña Pamela por favor Doña Pamela acento ¿Qué? Tengo entendido que se encuentra fuera del país ¿Pero propuso otra fecha que se lo dijimos? No, no no, no no, no tengo entendido que se encuentra en Bolivia me parece Claro para que no digan que uno no lo intenta que se encuentra de la ciudad de la ciudad por favor no, no 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 Gracias. Por su intermedio, Presidente, agradezco la invitación a esta comisión, a la cual siempre nos es grato venir para aclarar o para entregar información que las diputadas y los diputados requieran. Presidente, empiezo por orden según la citación señalada, por el caso de la U o empiezo por... Ustedes me dicen. Empiezo por lo de Universidad de Chile, por el hincha de Universidad de Chile. Como usted considere pertinente. Ya vamos por orden entonces. En el caso, por su intermedio, Presidente, en el caso del hincha de Universidad de Chile, caso conocido y que destacó el reportaje de Canal 13, yo puedo entregar acá, además de señalar que ya respondimos el oficio que nos envió esta comisión a través del diputado Jordano con los antecedentes remitidos. Puedo detallar la cronología en el fondo para que ustedes entiendan cómo se desarrolló este caso. Hubo un torneo de verano en enero que involucró a varios clubes, Universidad de Chile, Universidad Católica, Coquimbo Unido. Dentro de esos partidos se desarrolló el 30 de enero el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile. Se produjeron incidentes en ese encuentro donde el hincha señalado en este reportaje tuvo un problema con guardias de seguridad, hubo un enfrentamiento, hubo peleas, hay un video. Eso fue reflejado en el informe de carabineros de ese partido, del departamento de C-13, como también en el informe de seguridad del partido que nos llega por parte del organizador. En este caso hay que señalar que esto es, como va a ser un torneo de verano, es una coorganización entre un club, en este caso el local Coquimbo Unido, incluso por su municipalidad, también con esta productora que realizó esta gestión operativa, hubo contratado un jefe de seguridad, pero la responsabilidad es del club. Después de esto, con ante estos incidentes, el video y todos los antecedentes, nosotros remitimos los antecedentes para que se ejerza el derecho de admisión. Es muy importante señalar que el derecho de admisión, Código Centro 2 que hemos hablado aquí y no el Centro 1, que es lo que aplica el Poder Judicial, se aplica por medio del privado. Nosotros, como Estado de Seguridad, nosotros como gobierno, entregamos antecedentes, cuando nos llegan antecedentes, que nos pueden llegar de distintas vías, ya sea el informe de carabineros, ya sea el informe de seguridad del partido, o incluso pueden ser otras vías. Hay veces que hemos ejercido derecho de admisión cuando esos antecedentes se confirman y se los enviamos al privado, en este caso al organizador, y subsidiariamente de eso es la NFP. Es importante entender esa figura de cómo se desarrollaron estos hechos. Bueno, el 1 de febrero ingresamos esto, paralelamente también Carabineros, durante febrero, fue durante febrero, 1 de febrero, Carabineros ingresa una denuncia al Ministerio Público de la Fiscalía de Coquimbo. Entonces, estábamos con esos dos temas paralelos. Después, el 19 de marzo, se consulta acerca de este derecho de admisión por parte de la NFP, ya que el club organizador, en este caso Coquimbo Unido, no estaba reconociendo la aplicación de este derecho, diciendo que ellos no eran los organizadores de este torneo. Ellos son coorganizadores, que es la figura para que los equipos realicen distintos partidos internacionales, por ejemplo, amistosos. O sea, ha venido con lo cual jugar con Real Play, en Concepción, en Viña, etcétera, etcétera. Universidad de Chile creo que jugó con Independiente, con San Lorenzo, también en Concepción. Y esta misma figura se replica en este torneo de verano, o como fue la Copa Viña también, que vinieron y que lamentablemente no se pudo desarrollar por los incendios que tuvimos en el verano, no se pudo terminar. Después de esto, la NFP nos envía los antecedentes de derecho de admisión. Nosotros respondemos, dentro del mismo marzo, 22 de marzo, que el derecho de admisión tiene que corroborarse por el organizador, y en este caso también por la NFP, diciendo, están los antecedentes acá, estos son los antecedentes, hay antecedentes. En esta cadena de correos aparece el abogado de esta persona, quien nos oficia, incluso nos pidió varias reuniones de lobby, para solicitarnos que nosotros levantáramos el derecho de admisión. Eso incluso vía minuta, ha conversado con también la división jurídica de la subsecretaría en el interior, es claro, porque nosotros no ejercemos, y eso es importante porque incluso en situaciones anteriores hay personas que no lo han entendido y creen que nosotros ejercemos el derecho de admisión, nosotros no ejercemos ni tampoco alzamos el derecho de admisión. Solo remitimos los antecedentes y decimos, esto corresponde, esto no corresponde, está estos antecedentes, veanlo acá. Bueno, el abogado también nos oficia eso, nosotros le damos esa respuesta de que nosotros no somos los encargados de esa situación. También de ahí hay una especie de intercambio, la NFP vuelve a remitir sobre esto, proponiendo el alzamiento del derecho de admisión, responde Carabineros sobre ese correo, los mismos antecedentes que venían desde el verano, y en paralelo durante ese mismo verano pasa que esta denuncia de Carabineros en la fiscalía de Coquimbo y querella presentada por la delegación presidencial regional de Coquimbo, muy preocupada por este tema, no prospera en el tribunal. Y al no prosperar en el tribunal y entregar esta ventana, se remite, digamos, empieza el abogado de esta persona a decir que no hay causa en su contra, siendo que hay un video que es claro, hay informes que son claros, más allá de que el organizador en un minuto haya dicho sí, y el jefe de seguridad en un minuto ya hizo sí, y después hayan dicho no, que eso es importante que quede en el relato. Después el 31 de julio, como pueden ver esto ha sido tema todo el año, la NFP nos comunica la decisión de alzar el derecho de admisión, y después viene este tema del clásico universitario, donde la lista de personas que ingresan los elementos de animación, ese fue un clásico donde sucedieron situaciones, en general salió bien, pero hubo situaciones donde ellos venían presentándonos a través de su enlace de hincha, este tema de la bandera gigante, que se pueden corregir algunas cosas, pero salió bien, al final eso fue un tema positivo, hubo temas en el ingreso o en la instalación, que nosotros colocamos atención, incluso en un minuto se pudo retrasar el partido, pero finalmente se solucionó, pero este listado definitivo a nosotros nos llegó el mismo día, el mismo día, una modificación que venía con una fecha anterior, pero llegó el mismo día para la revisión, una hora antes del partido, y ahí venía esta persona, en este listado de elementos de animación. Bueno, después de esto, el 4 de septiembre, nosotros nos enteramos que esta persona es detenida por la participación en el homicidio de este chico, que era el hincha de Colo Colo de Yayay, se remiten los antecedentes, nosotros averiguamos, está imputado por homicidio, microtráfico y porte de municiones. Entonces, él quedó y está todavía en prisión preventiva, y la causa está siguiendo su curso. Nosotros comunicamos después, el 8 de septiembre, los antecedentes a Colo Colo. ¿Por qué a Colo Colo? Porque esto se define como, lo hemos conversado acá muchas veces, como un hecho con ex. Conversamos con Colo Colo y dijimos, mira, esto pasó aquí, este es un tema que tuvo, incluso que desató muchos problemas después, que incluyeron y que han incluido varios partidos, en los cuales incluso hemos tenido que modificar el horario, por alertas de seguridad e inteligencia que nosotros tenemos. Perdón, estoy un poco rafado. Y acá, esta persona cae, Colo Colo lo ingresa, nosotros le decimos a Colo Colo, le remitimos los antecedentes. ¿Pasa esto a esta persona? Ok, y Colo Colo va y ejerce como organizador de ese partido, y ejerce nuevamente el derecho de admisión sobre esta persona. También, dentro de todas estas conversaciones y de todo esto que ocurrió, y por gestión, y quiero destacarlo del delegado regional de Coquimbo, Galo Luna, él fue, conversó con el fiscal y la causa hoy está reabierta. Entonces, ya tenemos dos días en los cuales esta persona no va a volver a ingresar a un estadio por muchísimo tiempo. ¿Cuánto era? Cuarenta años. Cuarenta años. Entonces, es importante, por un señor intermedio, presidente, dejar claro las responsabilidades, como lo dijo nuestro secretario, siempre hay cosas en este proceso que podemos mejorar. Y yo siento que el trabajo que se hizo en esta mesa da oportunidades para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, el artículo 3, letra E, con eso ya aprobado, era imposible que esta persona se le hubiese levantado el derecho de admisión. Entonces, sí, es un hecho que nos ha dado dolor desde cabeza todo el año. Finalmente es un hecho que yo creo que se solucionó, o sea, que esta persona quedó fuera, y también está consciente en esta mejora, en esta propuesta que nosotros hemos trabajado en esta mesa con todos ustedes para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Eso es un paréntesis. El otro paréntesis es ver y también tener más hincapié en las personas que ingresan los elementos de animación, reiterarle a los clubes que lo hemos hecho en las distintas reuniones que sostenemos con ellos en las organizaciones de los partidos, que ellos son los responsables de velar quién ingresa y qué se ingresa. O sea, no es me pasan la lista, yo paso la lista y me lavo las manos. Ellos tienen que ponderar quién ingresa y qué se ingresa. Y si hay algo especial que se quiera preparar, cómo fue esto, o cómo fue, por ejemplo, de RCO 2022, que la barra Colo Colo hizo un tifo de Esteban Paredes, que hizo un trabajo previo, eso todo se puede conversar siempre que esté en el marco de la organización, de la ley, y que las personas no tengan derecho de admisión. Y de hecho, se hace una revisión cuando los clubes lo remiten, y también ahí estamos haciendo hincapié, conjunto con las delegaciones, para que ese listado ya no llegue una hora antes del partido como nos pasó ese día. Porque si ese listado llegaba antes, oye, esta persona viene saliendo de derecho de admisión. Y esa posibilidad no la tuvimos. Eso lo estamos realizando, y estamos realizando hincapié incluso con carabineros en buscar incluso otros antecedentes de las personas que se remiten en el derecho de admisión. En los elementos de animación propiamente tal. No sé si hay más preguntas, estoy a su disposición sobre este tema. Muchas gracias por su exposición, diputados, diputadas, diputadas Santibáñez, señora diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Sí, señora. Por opción. Sí, por opción. Bueno, agradecer la presentación clarísima, con fechas, con todos, pero claramente, bueno, la parte que falta acá es la NFP. Y finalmente es la NFP quien toma esta decisión más allá de la intervención del abogado. Ahí es donde uno, el abogado se supega en el fondo, está exigiendo el derecho de, claro, de su cliente. Pero los titulares o en las noticias dicen que efectivamente intercede, que la NFP es la que intercede para que se le dé permiso a esta persona, ¿cierto? Eso es lo que pudimos leer o no sé si estoy equivocada. Ese es como el tema que nos llevó a oficiar. Entonces, ahí es donde yo tengo la pregunta, independiente de lo claro que fue su exposición, del por qué. ¿Es la insistencia de un abogado en base a exigir los derechos de su cliente o cuál es, digamos, el argumento que tiene la NFP? Si es que me pudiera responder. Muchas gracias, presidente. Por favor. Sí, por ciento medio, presidenta. Sí, diputada Santibáñez. En el fondo, yo creo que acá son dos caminos paralelos, porque el abogado yo no tengo certeza de que tengo una ligación con el NFP. El abogado del cliente de él y es el abogado de la barra en general, porque tiene otros casos que nos ha presentado de otras personas que están con derecho de admisión y otras situaciones. Entonces, en el caso de por qué la NFP lo remite esto, es una pregunta que creo que no puedo contestar yo, pero sí, yo noto que acá hay un coorganizador que estaba pasando un poco por debajo, que es el club, en el fondo, que hizo de coorganizador y en el cual nosotros tenemos una carta. Hay una carta y el coorganizador se remite. ¿Por qué? Porque las productoras no pueden tener acceso a los registros de las personas y por eso hay un club que pone la firma y dice, sí, yo coorganizo. Y de esos eventos hay ganancias. Entonces, hay una responsabilidad acá que también ha pasado de lado, más allá de que en el proceso y en esa insistencia, en esa razón en la cual yo no se la puedo dar porque no soy la NFP, es lo que también hay que hacer hincapié. Y por eso también yo les decía lo de las reformas que trabajamos acá y que ahora estamos en el Senado, 44-0 en la sala, así que son buenas las noticias ahí. ¿Ah? Sí, salió a las noticias. ¿Ah? Gracias a este. Pero salió, por suerte salió. Ahí estamos, tema de indicaciones. Pero ya con ese amarre, con esa mejora, esto no habría pasado. Entonces, es buscar la mejora en el sistema para evitar estos baches, si quiere y lo defina de alguna manera bien en Chile. Gracias. Gracias. ¿Señora o señorita Pagamela? Señora Pagamela, tengo de preguntar. Tengo de preguntar. ¿Algún diputado? ¿Señor o señorito? Señor. Por opción. ¿Alguna pregunta de algún diputado? Yo quería hacer una opinión, o dar una opinión. A mí me da la impresión y quería preguntar si tenían algún antecedente, y por cierto, si es privado o reservado, lo podemos conversar en otra oportunidad en alguna sesión secreta. Pero, viendo y escuchándola, del modo de operar de este abogado, el que esta persona haya tenido causas anteriores, sobre todo el tema del narcotráfico, esto huele mucho a crimen organizado. Entonces, quería saber si, aunque no es parte de la competencia de ustedes, de Estadio Seguro, si es que, en este caso, los clubes le han entregado a ustedes antecedentes, que tampoco están obligados, pero han abordado algún elemento, antecedente, que aquí se está infiltrando el crimen organizado. Porque es una forma como para poder entretenerlo, entre comillas, y de poder agrupar a los soldados, que son los que finalmente hacen el trabajo a los grandes narcos. Porque no es usual que una barra tenga un abogado y que llame con esa insistencia, y que estén apareciendo tantos grupos con distintos nombres en tantas barras, y que se saquen fotos en Facebook con metralletas y con otras armas, y que demuestren un poder de fuego, y que vayan a un partido de fútbol, más que ver jugar a su equipo de sus amores, a ir a una batalla. Entonces, quería saber si tenía, no sé, algún indicio, elemento. Eso, gracias. Diputado Jordano. El mismo punto. Gracias, presidente. Sí, es que a mí me llamaba mucho la atención cuando leía los antecedentes, que efectivamente este personaje, a pesar de haber tenido tantas alertas de diversa índole, hubiese terminado como encargado de los elementos de animación en un partido. Entiendo que eso es así, no me equivoco, lo leí bien en los antecedentes. Entonces, mi pregunta, complementando un poco lo que señala el presidente, a propósito, además, de todas estas cosas que son de conocimiento público, no solo en el reportaje, porque estaban en redes sociales dando vueltas hace rato, en diversas plataformas, etc. ¿Cuál es el rol y cómo se explica que el encargado de seguridad del club finalmente no tuviera alertas sobre esto, para efectos de que las cuestiones hayan terminado como terminaron? Porque eso es lo que a mí me resulta inexplicable, y por eso yo les quiero primero agradecer que estén acá, porque hay muchas variables interrogantes y vacíos en los distintos relatos que uno vio por prensa, entre lo que salió a decir, por un lado, el Ministerio del Interior, pero cómo se defendieron también la NFP y Azul Azul, negando todo. Entonces, como que eso es vacío, bueno, uno lamenta que lamentablemente no estén acá las contrapartes, para que uno pueda abordar más, pero desde la perspectiva de Estadio Seguro, ¿cómo ustedes interpretan eso? Porque efectivamente hay una responsabilidad institucional allí, en un cargo que es muy, muy importante, y aprovecho solo de hacerle una pregunta, en que yo más o menos sé la respuesta, pero también para que se entienda el trabajo legislativo que se ha estado haciendo acá. ¿Cómo estos espacios realmente van a ser cubiertos por la ley que ya está avanzando en el Senado? Gracias, Presidenta. Presidenta, le respondo a los dos. Bueno, con respecto a lo que señalaba usted, Presidente, por su intermedio, nosotros siempre tenemos alertas de distintas fuentes, algunas abiertas, otras como redes sociales, hay un monitoreo ahí, no sé, carabineros, etcétera, otras instancias también. También tenemos alertas de fuentes privadas, muchas veces por denuncias anónimas que nos ha llegado a la casilla que tenemos nosotros, en la e-fútbol, nos ha llegado información valiosa que derivamos a quienes corresponden. También hemos hecho un trabajo importante con la Fiscalía que nosotros sentimos, y en eso estamos en este momento también conversando, muy previamente, sin hacer algo más concreto, no solo de entregar antecedentes, sino de tener un intercambio de información y de alertas y de derivación de causas que sea más efectivo. Ahí tenemos un boom de trabajo, quiero destacarlo con el fiscal Francisco Morales, quien regularmente le toca ir al Nacional, le toca ir al Monumental u otras cosas, y él en general siempre nos apoya mucho con este tipo de causas, le corresponde también por su jurisdicción, o cuando hay algún incidente en el estadio, o también que la denuncia de carabineros, por ejemplo, o la denuncia que podamos presentar nosotros sea efectiva. También hay un trabajo importante del OS-13 en cuanto a la investigación, al seguimiento, al comportamiento, a la identificación de algunos elementos de riesgo, y en el caso en particular que usted me menciona, que es la Universidad Católica, nosotros recibimos alerta por parte del club, también de carabineros, y remitimos los antecedentes a quienes correspondían, porque ahí también hay otras cosas que podrían tener relación, y eso es parte de la investigación, y hasta ahí lo puedo señalar, pero son temas en los cuales estamos pendientes, remitimos los antecedentes, y también nos encargamos, en personal, yo también me encargo de derivarlos cuando hay estas alertas, también a orden público, también a crimen organizado, y a la edición de seguridad pública, ahí también hay un intercambio de información constante de cosas que están pasando, porque involucran otras cosas, y hay que llegar al fondo de las situaciones, es un trabajo que se está realizando, pero que hay que, sin duda, estamos generando instancias para que ese trabajo sea más sólido. Y en cuanto a la duda del diputado Giordano, voy a partir por la pregunta, que es qué mejoraría o qué evitaría esta ley, que por ejemplo, el jefe de seguridad no tiene una definición ahora, y es un, o sea, uno sabe lo que hace un jefe de seguridad, pero hay más de operación que de seguridad, y eso en la ley queda bastante claro, hay bastantes obligaciones, que hoy no las hay, o que están escritas, digamos, se elevan a ley, y por qué él no levanta estas alertas, por qué muchas veces no tiene la preparación, o por qué muchas veces no es parte de su rol, según lo que se entiende como un rol, y ahí también hay que trabajar muy fuerte en lo que es el rol del jefe de seguridad. No hablo específicamente del jefe de universidad de la Universidad de Chile, sino que en general, en general hay jefes de seguridad que tienen alguna competencia, o que tienen alguna relación, otros no. Hay algunos clubes que sí tienen muy mapeados a sus hinchas, a quienes son, y hay un trabajo de identificación, incluso biométrica, con fotos y todo, y que incluso que están, no hay un problema, pero están realizando, ahí se realizan esfuerzos, pero en este caso, está la dualidad del jefe de seguridad y el enlace de hincha, y el enlace de hincha es una figura muy débil, y es una figura que muchas veces termina generando más problemas que no digo que hay que eliminarla, porque tampoco el jefe de seguridad tiene que hacer el contacto con los barristas, porque ahí también se genera otro problema, pero muchas veces el enlace de hincha tampoco realiza el trabajo que tiene que realizar, de concientizar, de conversar, va a decir yo con estas personas no puedo conversar, pero esa misma alerta él la podría levantar, y eso no pasa. Perfecto, usted está así, adelante. Muchas gracias, por el intermedio, para complementar la respuesta, ahí sí, de lo que consultaba el diputado Giordano, en lo que dice relación con el derecho de admisión, hay que tener presente lo siguiente, el derecho de admisión tiene una regulación a través de tres cuerpos normativos, ley, reglamento y el protocolo de la NFP. La labor del Departamento de Estadio Seguro como Ministerio del Interior es revisar la juridicidad respecto del cumplimiento de la ley y del reglamento, no así el protocolo, y el derecho de admisión actualmente tiene su mayor densidad regulatoria a nivel de protocolo. Entonces, ¿en qué afecta esto la situación actual? en que en definitiva cuando llegan antecedentes como el caso de Michael Muñoz en que la NFP indica que debía retirarse porque ellos argumentaron sus razones, el Ministerio del Interior no puede oponerse y si supusiera simplemente sería un acto ilegal. En cambio, con el proyecto de ley en la actual tramitación en el Senado, eso no habría pasado porque le entrega la herramienta al Ministerio del Interior para que se pueda oponer en esta fiscalización de juridicidad. Esa persona nunca habría salido porque además de eso no una, dos, sino tres veces distintas se le indicó que existían los antecedentes que daban cuenta de la ocurrencia del hecho. Y lo que sucedió en particular es que efectivamente el abogado de Mike, uno de los abogados de Michael Muñoz porque tiene alrededor de cinco abogados distintos. Sí, de hecho Mike, esta persona está imputado en el juzgado de garantía de Coquimbo, tiene la causa del once juzgado de garantía de Santiago y además tiene distintos recursos de protección y hasta el momento le hemos contabilizado cinco abogados distintos. Sucede que también una de las cosas, uno de los argumentos que ha hecho Valer es justamente que en la causa seguida en el juzgado de garantía de Coquimbo, la fiscalía usó una facultad que es facultad de no iniciar investigación y eso ocurrió porque había dos causas distintas, una que se inició con la denuncia efectuada por el departamento BC-13 de Carabineros de Chile y otra distinta que se inició por la querella que se interpuso por parte de la delegación presidencial regional de Coquimbo. Cuando existe una querella, todos acá sabemos que está por ley prohibido ejercer esa facultad, pero como las causas se agruparon o se acumularon en un momento, el fiscal decidió no iniciar investigación, acto seguido agrupó y el tribunal tuvo presente respecto de todo no iniciar investigación. Eso fue lo que se corrigió la última semana de septiembre con la gestión que realizó el delegado presidencial de Coquimbo y por lo tanto se reabrió la investigación. Pero incluso con ese escenario la suerte que siga el proceso penal respecto de este imputado no podría afectar el derecho de admisión y eso está bastante claro en el actual protocolo de la NFP y va a estar además bastante claro con el proyecto de ley. Por lo tanto, bajo ningún respecto circunstancia esto debió haberse alzado por ese argumento y sin embargo fue la decisión del NFP en base a ese único argumento retirar el derecho de admisión de esta persona a pesar de las reiteradas advertencias y antecedentes que el Departamento de Estadio Seguro puso en su conocimiento a la vez que Carabineros de Chile. Y finalmente complementar que dentro de esta cronología de hechos efectivamente como está a disposición de esta honorable comisión el 31 de julio la NFP comunica la decisión de retirar el derecho a admisión de esta persona. El derecho a admisión se retira el día 6 de agosto y el día 10 de agosto que fue el día del partido de Universidad de Chile contra Colo-Colo en el Estadio Nacional una hora antes de iniciar el partido Universidad de Chile envía el listado de personas autorizadas para ingresar elementos de animación un listado de 260 personas dentro de las cuales en segundo lugar venía esta persona Michael Muñoz Castro ese documento el listado de personas está fechado 2 de agosto por lo tanto ahí la pregunta también que se puede plantear es cómo la barra de los de abajo tuvo conocimiento antes de que saliera el derecho a admisión esta persona que ya no iba a tener derecho a admisión eso es algo que nosotros hasta el momento desconocemos y que efectivamente es parte también de lo que Pamela explicó que es un trabajo que se debe realizar de fortalecimiento de las labores del jefe de seguridad y principalmente del enlace de hinchas que es algo que viene en el proyecto de ley que se aprobó y se trabajó en esta comisión gracias presidente huele mal el diputado Jordano gracias presidente bueno yo tenía había anotado tres preguntas en lo que había escuchado a Pamela y también a don Ricardo alguna de ellas ya se respondió yo le voy a pedir expresamente de vuelta como tener claridad absoluta quién levantó el derecho a admisión y es la NFP yo lo vi en la seguidilla de hechos que nos remitieron pero quería corroborarlo en esta conversación pero además quería ponerlo en contraste con la declaración que sacó la NFP y permítame un segundo voy a leer solo el primer párrafo en relación a un reportaje esto de la página de la NFP en relación a un reportaje emitido por Canal 3 el domingo 22 de septiembre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional afirma que nunca ha ayudado ni ha apoyado acción alguna para que el ciudadano Michael Muñoz Castro sea eliminado del listado de derechos de admisión la pregunta se la hago de otra forma entonces esta aseveración es completamente falsa a la luz de los antecedentes que ustedes manejan como estadio seguro pues usted me dio presidente para responder la pregunta está clara la cronología está claro lo que se ha dicho aquí nosotros no ingresamos o sea no ejercemos derechos de admisión ni alzamos derechos de admisión esa responsabilidad del privado del organizador si continuemos con la idea porque en realidad bueno es evidente que hay una contradicción con la NFP y por eso vuelve a ser aún más lamentable que hoy día don Pablo Milag que si nos está viendo bueno que sepa que la molesta porque me ha escuchado a mí en un sinnúmero de cuñas decir lo molesto que me resulta que parezco un holograma que sea una especie de presidente fantasma de la NFP cuando uno que necesita una persona de carne y hueso que aunque se conecte en un computador de respuestas de cara a una conversación como lo ha hecho estadio seguro pero que esa no es solo mi molestia es una molestia que acá tiene toda la comisión transversalmente yo se lo hice saber al directorio el día que estuvimos allá junto con las familias del fútbol formativo habiendo hecho esa apreciación sobre la NFP en particular yo quisiera hacer otra pregunta que me surgió a propósito de lo que se mencionaba de los jefes de seguridad y también cómo va a cambiar con la legislación y es cuál es la relación que a veces puede ser media perversa pero lo pregunto abiertamente también de acuerdo a su opinión que puede tener el rol de los jefes de seguridad en este tipo de circunstancias que abren muchas dudas respecto de ciertos vínculos incluso a veces respecto de cómo se relacionan con las policías porque al menos lo que pasa en el mercado tradicional de la seguridad privada es que muchas de las personas que terminan en la seguridad privada en algún momento y por eso legislamos en este mismo congreso al respecto estaban vinculados a la institución de carabineros están en retiro fueron dados de baja hay un sinnúmero de circunstancias que a veces hacen bien complejas las relaciones entre las partes entonces yo quisiera consultarles primero a partir de aquello como de la relación que hoy día existe en algunos casos con jefes de seguridad y las policías y si eso presenta algún conflicto de interés también para actuar de las distintas instituciones tanto de lo que le responde preventivamente a la organización a los organizadores de los eventos deportivos a los clubes respecto de la institucionalidad de seguridad de la que ellos disponen versus también el rol de carabineros que no es solo preventivo sino que es precisamente quienes están mandatados a actuar y la segunda pregunta tiene que ver con cronologías como la que vimos en el caso del barrista de la Universidad de Chile existen más casos que ustedes puedan quizás a futuro remitir vía oficio a la comisión donde además se hayan levantado alertas y a lo menos a juicio de estadio seguro las instituciones que tienen la titularidad del derecho de admisión no lo hayan ejercido como corresponda lo que pueda de nuevo significar un problema como básicamente el que se ha denunciado en el reportaje de Canal 13 con otros barristas que puedan estar vinculados a otra serie de acciones delictivas en las que los clubes pudiendo hacerlo no han hecho lo que tienen que hacer eso gracias presidente simplemente hay un tema con las fechas presidente que relataban que decían que la como la barra de la Universidad de Chile se entera antes solamente lo voy a decir porque creo que ni siquiera le voy a pedir un oficio porque quien nos va a contestar si son sociedad anónima quien nos va a contestar la NFP no nos van a contestar pero que quede claro que aquí hay una respuesta que no se ha contestado que el tema es como se entera una barra antes de las autoridades alguien lo filtró va a ser siempre bueno quería las gracias ah bueno claro si para responder por su tema presidente para responder la primera pregunta al diputado Giordano hay jefes de seguridad que son si ex carabineros en retiro hay jefes de seguridad amigo ex PDI en retiro hay un jefe de seguridad por ejemplo acá en la región que es ex marino también hay gente que tiene alguna vinculación con el ejército o gendarme yo no veo que la experiencia en orden público en manejo de orden público en crisis sea un conflicto de interés para ser un jefe de seguridad al contrario yo creo que eso puede aportar mucho porque entrega muchas herramientas que ellos adquirieron en su vida laboral más allá de que hagan el curso de jefe de seguridad o no entonces yo creo que eso es positivo lo que sería complicado es que complejo perdón lo que sería complejo es que ese conocimiento se utilizara para saltar la fila por decirlo de alguna forma llamar a una empresa de seguridad que tenga alguna relación obtener algún beneplácito con la autoridad eso yo no tengo conocimiento explícito que eso haya pasado siempre estamos atentos cuando algún jefe de seguridad quiere exigir un poco más o tiene por ejemplo algún o pueda tener algún maltrato con algún carabinero que está al lado que sea de un rango menor o sea en el fondo es parte del respeto de las labores de cada uno en la organización de un partido pero sin duda es algo de lo que hay que estar encima porque para evitar precisamente este tipo de cosas hay varias indicaciones a mí también del diputado Tapia con respecto a las empresas de seguridad y que lo vimos acá de que no hay alguna relación o de cómo normar esa relación para que no se saquen ventajas de este conocimiento o por ejemplo de un grado claro pero sí yo en lo particular yo celebro cuando hay experiencia en el manejo de orden público porque siento que es positivo y se nota o sea se nota cuando hay un jefe de seguridad que tiene una experiencia o un gerente de operaciones por ejemplo que tiene fue general antes tiene otro manejo tiene otro conocimiento otra forma de ver también la operación y de cómo sacar adelante estas situaciones y la segunda pregunta era ¿Niro Ricardo tiene algo? ¿Me puede explicar ahí ese relevante verdad? Muchas gracias muy brevemente por su intermedio presidente de hecho nosotros el día de hoy ya enviamos a través del NFP varios casos donde a través de Carabineros obtuvimos antecedentes de personas que habían cometido hechos de violencia en los partidos de este fin de semana sin ir más lejos en el caso del partido de la Universidad de Chile contra Unión en la Calera personas detenidas por porte de elementos pirotécnicos que pasaron a control de detención y quedaron con suspensión condicional del procedimiento la suspensión condicional dura un año pero de acuerdo a protocolo de derecho a admisión del NFP son 10 años entonces vamos a esperar la respuesta en este caso de quienes deben ejercerlo para hacerlo y por regla general todos los antecedentes que nosotros recopilamos a través de distintas fuentes los ponemos a disposición de los titulares a través del NFP por canales formales para que se pronuncien dentro de los plazos que ley reglamento y protocolo establecen lo que sí ha sucedido este año es que han habido clubes que anteriormente ejercían bastante el derecho a admisión y actualmente lo hacen mucho menos y tienen mucha menos labor de identificación eso es algo que el nuevo proyecto de ley debiese también solucionar con bastante énfasis gracias diputada Olivera si presidente solo no sé si me lo podrían responder don Ricardo o la señora Pamela pero cuando nosotros tramitamos el proyecto de ley estadio seguro se comprometió acá el ejecutivo en que en agosto recuerdo la fecha se iba a ingresar el otro proyecto en relación al proceso sancionatorio que era el complemento a este otro proyecto porque me acuerdo que era muy largo entonces lo dividieron lo dividieron en el proyecto fue dividido finalmente y se comprometieron a ingresar ese ese otro proyecto sancionatorio por infracciones a la ley de estadio seguro si tienen saben algo sobre ese proyecto gracias por su intermedio presidente hay dos dos líneas de respuesta la primera es que el proyecto de mejoramiento del sancionatorio planteaba dos cosas la primera un mejor un mejoramiento al procedimiento en sí y una segunda respecto del órgano que se tenía que hacer cargo respecto del procedimiento lo trabajamos en esta comisión a través del nuevo artículo 26 y 26 bis que además ya tiene la venia de la corte suprema que lo informó en el oficio y encontró que todas las modificaciones estaban correctas y con forma de derecho así que eso debería seguir un derrotero dentro del proyecto actualmente en tramitación respecto del órgano que debiese hacerse cargo ahí hay que tener en consideración primero que si es que se traspasase por ejemplo al nuevo ministerio de seguridad tenemos que esperar el resultado de lo que resulte del proyecto de ley que actualmente está en comisión mixta sobre el ministerio de seguridad y además de eso discutir si es que efectivamente se traspasa la competencia del sancionatorio primero si es que hay presupuesto efectivamente para ello y eso tendría que ser en una discusión posterior entonces en este momento la verdad de las cosas diputadas por su intermedio presidente lo más conveniente en tiempos legislativos es remitirnos al procedimiento actual darle velocidad seguimiento en el actual proyecto y ver a futuro la posibilidad de una modificación orgánica a las competencias para ver el sancionatorio ok muchas gracias por venir y quedan liberados si por favor lo que pasa es que estamos muy justo en el tiempo y prefiero cumplir con la tabla si ya ok si si por su intermedio presidente estábamos citados por otro tema que fue una polémica la verdad que la respuesta ahí es la misma que nosotros dimos dimos al medio que nos consultó es todo público es una licitación no hay nada extraño si ustedes quieren los antecedentes nos pueden repetir el tema pero la verdad que es es todo público hay un puntaje la especialidad de una agencia en el fútbol es importante el detalle del manejo del fútbol es importante que una agencia tenga experiencia eran 6 las que fueron a la licitación quedaron 3 afuera por falta de documento quedaron 3 de esas 3 se hizo una comisión evaluadora se hicieron se hicieron puntaje no hay nada extraño yo he trabajado en otras instancias en el fútbol trabajé en la NFP trabajé en un club de fútbol trabajé en medios de comunicación y eso no implica que mi experiencia influya en las decisiones que se toman a través de una comisión evaluadora no la tomo yo una comisión evaluadora gracias como un tema que yo sé que más allá de lo que usted acaba de hablar puede a lo mejor salir nuevamente en algún medio de comunicación claro podríamos acordar pedir un oficio con lo que usted acaba de decir sugiero que para más adelante o sea si quiere pueda contestar por escrito y más adelante la invitamos nuevamente y solamente voy a aceptar una pregunta nomás del diputado Tapia para que pasen los invitados ya saludos a Pablo no es solamente yo sé que puede estar todo legal en eso se va a contralorir y va a estar legal pero sí yo creo que tenemos que tener cuidado sobre todo en la base de licitación o sea que una empresa que asesore a una institución ligada al deporte en tema de comunicación y luego también a en este caso a estadio seguro yo creo que ahí no debería ser entonces en la base de licitación perfectamente se pueden poner ciertas objeciones de quién pueden postular a este tipo de licitaciones solamente lo dejo ahí porque yo creo que más adelante vamos a tener tiempo para profundizar para profundizar eso solamente lo único por ley por contraloría y por principio de libre concurrencia pueden postular todas las empresas que estén en el mercado público que estén en regla por eso vamos por eso vamos si quiere tomar el acuerdo de que que se remita un oficio de parte suya con toda la no quiero hablar de descargo porque esto no es un tribunal pero con su no sé con las apreciaciones que usted quiera señalar y más más adelante me la vamos a invitar por ese punto para pasar al punto número 3 y agradecer a la diputada Olivera que nos ha cedido postergar el punto número 1 para próximo martes ahí vamos en la tabla para no estar pillados en el tiempo así que invito muchas gracias por estar y invito por favor a escuchar a las representantes de la agrupación nacional apoderada del fútbol formativo ANAF con el objeto a que se refieran a la situación del fútbol formativo considerando la eventual eliminación de las categorías sub 13 y sub 15 Caterin Fredes vocera regional y yo soy Herrera vocera y coordinadora nacional y me faltó Ane y Claudia todo suyo para que voy a pedir prorrogar 5 minutos más a partir de las 5 para que terminemos a las 5 10 minutos más perfecto para terminar a las 5 10 y puedan hablar 20 minutos o si quieren 15 para que puedan hacer las preguntas ya ok acordado de acordado al oficio también para que la delegada o encargada de estadio seguro pueda contestar por escrito alguna alguna pregunta o duda que ella quiera aclarar adelante ha sido una comisión un poco buenas tardes ¿me escucha? sí hola buenas tardes mi nombre es Caterin Fredes yo soy vocera regional de la agrupación de apoderados de fútbol formativo lamentablemente Roberto que es nuestro vocero nacional no pudo asistir por problemas de salud pero estamos también en representación en diferentes regiones por lo tanto estamos acá Caterin Jocelyn y Claudia Bueno primeramente dar las gracias al presidente de habernos recibido invitado don Andrés Sely también al diputado que salió Jordano que nos apoyó en la marcha que estuvo acompañando a nuestro vocero nacional como también a la senadora Caipillán el día de la marcha bueno para que nos conozcan un poquito nosotros nos formamos en tiempo récord ya nosotros somos representantes de muchos apoderados a nivel nacional la verdad que nosotros formamos parte del fútbol formativo pero tras bambalinas como se dice porque somos apoderados y mamás y papás de niños que juegan en el fútbol formativo desde los ocho años hasta la proyección bueno lamentablemente en virtud a ciertos reportajes que se hizo por el ADN el 13 de septiembre de este año comenzamos a tener un rumor de que las categorías formativas tanto la número la sub 13 y la sub 15 iban a ser eliminadas por la NFP lamentablemente por una decisión por un tema económico y obviamente por este tema económico se tomó la decisión de ir a lo más fino que en este caso eran las formativas y las sub más pequeñas ya el año pasado ya se hizo una fusión respecto a las sub 17 y sub proyección en el cual quedaron afuera 600 niños jugadores futbolistas lamentablemente en el aire y este año querían hacer lo mismo pero como se hizo el reportaje en ADN nosotros como apoderados nos juntamos en tiempo récord dos días y tomamos la decisión de formar parte de lo que estaba sucediendo porque nadie nos daba alguna respuesta bueno ya que ingresó el diputado Jordano había dado las gracias por habernos acompañado a la marcha el día 30 de septiembre a los agrupación de apoderados del fútbol formativo ya que distintas las familias por el fútbol si nosotros somos los apoderados no somos las familias por el fútbol ya por eso yo estoy explicando de que nosotros somos una agrupación que nos formamos un tiempo récord en dos días nosotros nos formamos a nivel nacional tenemos más de 2.000 3.000 apoderados estamos representando 146 más de 150 delegados a nivel nacional es importante que también nosotros nos estamos representando a clubes estamos representando a los apoderados a los niños que están en formación entonces como lo explicaba lamentablemente las decisiones que está tomando la NFP respecto al fútbol formativo quiere eliminar a cierta sub 13-15 ya el año pasado ya fusionó la 17 con la proyección y lamentablemente van a quedar muchos niños en un riesgo ¿por qué? porque el fútbol sabemos que es un deporte de barrio es un deporte que lamentablemente muchos pueden acceder porque no tienen mayores cosas que gasto entonces muchos niños tienen ese deporte y luego obviamente pasaron a lo profesional a través del formativo pero se quiso obviamente reducir los costos de la NFP a través del fútbol formativo y gracias a esto si bien es lamentable que bueno aquí está en presente el diputado que acompañó a nuestro vocero que si bien la NFP ese día a nosotros nos manifestó como apoderados que esa decisión se iba a revocar y que no se iban a eliminar las series hasta el día de hoy no tenemos ninguna carta o un documento oficial que a nosotros realmente nos dé la certidumbre de que no va a suceder esa situación ya nadie ha hablado con nosotros no tenemos ninguna respuesta por parte en este caso del presidente ya solamente tenemos a usted como garante y a la senadora Caipillán de que se le informó que no iba esa resolución pero hasta el momento no nos ha llegado donado oficial ya y bueno esto nos dio pie a que a las reuniones que hemos tenido como delegados y como apoderados a nivel nacional traer acá a ustedes el debate ya para ciertas cosas y falencias que está pasando en el fútbol formativo porque no solamente dice relación a la eliminación sino que también tenemos falencias que todo viene respecto a lo económico falencias en lo médico falencias en lo que es transporte falencias en lo que es alimentación falencias en lo que es educación ya entonces es un 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 una agrupación de cosas que nosotros quisimos obviamente exponer acá y elevamos hicimos encuestas y elevamos datos duros con el fin de que pudieran obviamente ustedes saber qué es lo que está pasando realmente en el fútbol profesional que al final caos son es el futuro de Chile el futuro de nuestro fútbol chileno acá yo se le voy a explicar más o menos un poquito qué es lo que dice en relación a los datos duros que nosotros pudimos recopilar ahí sí buenas tardes efectivamente nosotros quisimos traer un catastro de los mismos apoderados que estamos involucrados digamos y que nos hemos unido a nivel nacional como voceros como apoderados del fútbol formativo de todos los niños digamos de Arica a Puerto Mó le solicitamos que llenaran dos cuestionarios ya porque necesitamos levantar datos reales y eso es lo que necesitamos transmitir no quiero llegar acá y hablar no es que Juanito pensó eso no acá tenemos información fidedigna que fue completada por los apoderados digamos y los delegados de cada serie y de cada club dentro del total de personas encuestadas hay más de mil apoderados que completaron la encuesta ya del grupo delegado tenemos 51 porque hay información que solamente era del club por ejemplo y esa información era necesario que la llenara una sola persona ¿qué desprendemos de esto? que hay o sea a nosotros ¿qué nos dicen? necesitamos jugadores de élite ¿cierto? que sea una nueva generación dorada hay que formar a los niños ¿cómo los formamos? no hay psicólogos no hay nutricionistas en los clubes no hay instalaciones que permitan que en cada entrenamiento los chicos se puedan desarrollar por ejemplo en la mayoría de acuerdo a lo que indica la encuesta hay dos sub que entrenan junto con el mismo cuerpo técnico entonces eso obviamente no permite que los chicos puedan desplazarse a lo largo de la cancha y después todo eso al final influye en el juego que tengan después del entrenamiento por lo tanto hay también muchos temas no sé si ustedes finalmente respecto a los temas de nutricionistas y psicólogos que no cuentan los clubes pero que sí son súper necesarios porque dentro de la encuesta había una parte que era cuantitativa que pudimos digamos presentar en gráficos y hay otra que es cualitativa y la mayoría de las personas hablan del problema de la salud mental y emocional que no hay apoyo entonces nosotros como apoderados queremos apoyar el fútbol formativo o sea de una marcha que se inició con un objetivo que era oye no estamos de acuerdo con que eliminen esta serie nos reorganizamos y dijimos bueno pero entonces que nos vamos a quedar así con eso o vamos a apoyar entonces cómo poder hacerlo queremos estamos con la intención de apoyar a nuestros clubes apoyar a la NFP necesitamos que también ellos cuenten con nosotros que nos informen las cosas que finalmente van a suceder para que no pase lo mismo que nos enteramos por un medio de comunicación respecto a las eliminaciones o sea a una posible eliminación y así son un sinfín de cosas entonces hay un petitorio más o menos como que queremos hacerles llegar para en definitiva encauzar esta idea de apoyar el fútbol formativo bueno primeramente nosotros quisiéramos bueno estuvimos conversando acá con la diputada Ericka Oliveira que para nosotros es muy importante que se impulse su proyecto de ley ya en relación al tema de educacional de nuestros niños toda vez que nuestros niños igual forman parte de deportistas de alto rendimiento y lamentablemente aquí en Chile no existe si bien existen establecimientos que pueden ir niños de alto rendimiento de deporte de alto rendimiento pero que obviamente son carísimos ya y obviamente optan las personas que sí tienen los recursos ya y en este caso con la ley que quisiéramos impulsar de la diputada en este caso se exige el establecimiento da las facilidades para que los niños puedan practicar su deporte ya lo mismo disculpa para ahondar un poquito en ese tema en la encuesta nosotros preguntamos si en el colegio que su hijo estaba bueno primero obviamente si estaba estudiando la mayoría contestó que sí y cuando preguntamos si el colegio daba las facilidades para salir digamos antes de clase hay un número importante de establecimientos que sí lo hacen pero hay otro porcentaje que no deja de ser significativo que pone muchas trabas entonces eso también nosotros lo habíamos mencionado en la primera reunión que tuvimos con el señor presidente entonces él nos indicaba que por medio de un decreto claro se podía agilizar a lo mejor eso para evitar que los niños tuvieran complicaciones para salir de clase cuando tenían entrenamiento y ahí hay otro tema importante porque si bien el colegio a lo mejor no pone trabas para que los niños puedan salir es además importante que se adecúen sus programas de digamos de de clases a lo mejor su malla curricular claro con algún protocolo o algo así para deportistas de alto rendimiento si no no había pedido la palabra la diputada Olivera y después la diputada Santibáñez y después el diputado Tapia y después el diputado Jordano muchas gracias presidente presidente yo creo que los los apoderados las apoderadas hoy día que presentan acá las problemáticas del fútbol formativo creo que son súper relevantes para que ojalá desde esta comisión se pueda levantar algún proyecto algún ojalá un proyecto de ley yo soy mamá y he llevado a mis hijos de repente a escuelas formativas de los clubes profesionales la verdad me sorprende muchísimo la forma que tienen de trabajar soy entrenadora también entonces hay muchas cuestiones que no comparto cuando he visto las clases que se le imparten a los niños las formas la verdad es que a mí como entrenadora como una persona que se dedicó 15 años a trabajar con niños hay muchas cuestiones que me llaman la atención y por lo tanto yo creo que sí es importante entrar a revisar como nosotros desde la legislación podemos buscar mejoras no solamente en el apoyo integral que los niños necesitan psicólogos nutricionistas kinesiólogos etcétera etcétera sino que también las formas que hay de enseñanza de trabajo con ellos respecto al proyecto de ley presidente yo en cinco oportunidades o seis le he pedido al ministro Cataldo tomar el proyecto y colocarlo en discusión en el senado porque es un proyecto que está en el senado salió desde acá de la cámara cuando estaba el ministro Ávila y el ministro Ávila colaboró muchísimo para que ese proyecto quedase bien completo y que los colegios en el fondo cumpla con esta exigencia que dan la facilidad a los niños que se dedican al deporte a flexibilizar nadie quiere que los niños dejen de estudiar pero cuando los niños los jóvenes llegan a una etapa de tercero o cuarto medio muchos de ellos como bien decía la apoderada o van al sistema privado donde son pocos los colegios que hay que son súper caros y otros que simplemente se retiran del deporte se retiran del fútbol porque obviamente para ellos también es importante terminar sus estudios incluso en el ministro el ex ministro Ávila que yo lamento mucho cuando se fue porque en él él cuando estuvo acá incluso se comprometió a que este año 2024 se iba a estudiar la posibilidad de contar con un colegio bicentenario un liceo bicentenario dedicado a los jóvenes deportistas y en el área artística también y hoy día lamentablemente no tenemos nada de eso y yo lo digo aquí al ministro Cataldo yo de hecho el día miércoles de la semana pasada me lo encontré en el ascensor y nuevamente le pedí que tome el proyecto y que ojalá se pueda poner en discusión y en votación porque estamos hablando de un bien común para los jóvenes deportistas para los niños deportistas yo no quiero hacer el punto político y no quiero que esto se piense de esa forma quiero dejar en claro que yo cada vez que busco legislar sobre algo es porque pienso en el bien común independiente de donde sea creo que ese proyecto es súper relevante y yo sí presidente le pido que se envíe una nota al ministro Cataldo y también a la comisión del senado para que este proyecto pueda ser tratado a la brevedad en el senado en la comisión correspondiente y que después pueda pasar a la sala y se vote y si hay que bueno volver a hacerle modificaciones que el ministro crea que son necesarias que se las hagan pero no quiero quedarme con la sensación presidente y lo voy a decir yo no quiero quedarme con la sensación de que aquí cuando los parlamentarios presentamos proyectos de ley sale una parte del ejecutivo a presentar otros proyectos que van en la misma línea y opacas definitivamente los proyectos que presentamos los parlamentarios porque a mí ya me ha pasado en otros proyectos que tienen relación con la educación también acoso escolar que era proyecto de mi autoría y finalmente terminó siendo tapado con un proyecto que ingresó después el ministro Cataldo y lamentablemente no quedó el proyecto como nosotros esperábamos ahora espero que se apruebe el proyecto que presentó el ejecutivo pero ese presidente yo le pido que envíen esa nota por favor gracias gracias diputada Olivera diputada Santibati si presidente yo respecto del tema que están exponiendo que agradezco muchísimo no sabía de la diferencia de una agrupación y otra también ponerme a disposición de todas maneras yo he estado haciendo algunas reuniones con personas que se dedican profesionalmente al tema formativo digamos a la formación integral de los niños incluso exjugadores que hoy día no están en Chile o ex y también son parte de cuerpos técnicos yo quisiera oficiar para saber qué afectación tiene esto en la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo respecto a esto porque hablaban de que se juntan porque aquí dicen no, no queremos sacar una generación sino que vamos a unir dos eso es lo que usted acaba de exponer que hay un técnico o un profesor para dos grupos humanos que se yo y eso sin duda que afecta no solo a los niños sino también afecta a una cantidad de gente respecto de quinesiólogos del entrenador el utilero y una afectación en el trabajo cuántas personas podrían quedar sin trabajo a nivel nacional en el deporte en el fútbol especialmente por otro lado el modelo en Australia por ejemplo requiere que para una persona trabajar con niños en el tema formativo del deporte requiere dos tipos de autorizaciones tipo carnet que bueno yo lo podría traer para acá y exponerlo de mejor manera donde la persona está preparada pasa por distintas pruebas sobre todo cuando la diferencia de sexo y mil cosas más que yo he traído a colación siempre acá quisiera también en ese sentido oficial para saber cuántos niños porque este es un dato que nunca hemos tocado acá cuántos niños en el fútbol se han quitado la vida presidente un tema que no hemos tratado acá y que a mí me sorprende muchísimo ya sea porque no se cumplen sus expectativas porque quedan fuera del club o en este caso cuántos niños van a creer que porque se corta digamos su categoría no van a poder cumplir sus sueños la afectación psicológica si me pudiera presidente no sé al ministerio perdón al ministerio de deporte si pudiéramos oficiar respecto de esas cifras que son absolutamente desconocidas pero que yo sé como ellas asienten las mamás son reales son de verdad y es una cuestión impresionante cómo se tapa o es una nota chiquitita en el diario respecto de ciertos jugadores que lamentablemente se han quitado la vida siendo muy jóvenes en ese sentido la afectación en el tema de los trabajadores y el tema de los niños a nivel psicológico muchas gracias presidente diputado diputado y después diputado tapia ah ya diputado tapia no bueno agradecer su presencia bueno de lo que yo he escuchado por la prensa es que no se van a terminar con estos campeonatos y con esta serie lo que si no he escuchado es que se van a unificar eso no lo he escuchado y le agradezco que traigan esa información bueno comparto lo de la diputada Santibáñez el tema laboral pero lo netamente deportivo es muy complejo unificar dos categorías o sea sub 13 yo imagino un niño de 11 12 y 13 años que vaya a entrenar con un niño de 15 años o sea la diferencia ya futbolísticamente son diferentes los planteamientos etcétera las competencias o sea como se van a realizar competencias yo lo llevaría por lo menos por mi parte yo lo llevaría al tema de competiría de competencia que eso es importante ahora todos sabemos de que aquí los clubes también tienen una tremenda responsabilidad porque los clubes son de poco invierten en los cadetes o sea aquí se espera que el NFP le ponga los buses le ponga los hoteles y y los clubes de alguna forma no hacen el empeño que de poder mantener las series cadetes yo me quedo con eso presidente y lo que si también los clubes tienen que adecuar al tema del entrenamiento con el con el tema escolar porque es complejo yo en un momento de mi vida también jugué no a ese nivel pero ese no hay más malo que el Lee ya pero claro los niños necesitan estudiar necesitan estudiar y eso yo creo que es lo primero que tiene que tener cualquier niño el derecho al estudio porque si lo pueden estar sacando si los clubes pueden decir no mira aquí abrimos la puerta y vamos a entrenar a las 10 de la mañana entonces los niños tienen que salir a las 10 de la mañana después cuál va a ser cuál va a ser la base que van a tener los niños porque tenemos que recordar algo la serie no todos los chicos que están en la serie cadete van a llegar a los primeros ese tema nosotros lo tenemos por experiencia el diputado Guzmán fue cadete ranger y llegó al congreso mira entonces yo creo que los clubes tienen que adecuar el entrenamiento o sea yo creo que eso es perfectamente por eso que aquí tiene que trabajar muy de cerca al NFP pero principalmente los clubes en los dos temas que yo estoy tomando no podríamos haber conversado mucho más pero estamos con el tiempo así que gracias presidente Jordano no quiere rogamos los últimos 5 minutos porque estamos al límite el diputado Jordano por eso voy a resumirme mucho para dejarles un espacio también a nuestras visitas lo primero bueno empatizar una vez más con lo que nos han mencionado creo que ya lo hemos dicho varias veces pero la ausencia del señor Milada acá nuevamente es gravísima no es solo física a esta altura termina siendo moral porque es una ausencia que es de un espacio a propósito del lenguaje o de la jerga futbolística que también es importante que es la cancha política donde intentamos resolver estos problemas con una mirada común con una mirada de diálogo con una mirada de consenso porque muchas veces tiene que ver con la legislación y lo que a mí me quedó muy claro de las manifestaciones y de las conversaciones que tuve con cada uno de ustedes es que cuando se habla de eliminar o de fusionar distintas categorías juveniles la verdad que no es que se estén fusionando se están amputando espacios formativos que son absolutamente relevantes para miles de jóvenes que ven en el deporte y miles de familias que acompañan a sus hijos e hijas en el deporte como una salida también a un sinnúmero de otros problemáticos que hoy día enfrentan la juventud o sea es una cuestión que es gravísima y yo no entiendo como el presidente de la NFP que es muy bueno para mandarnos comunicados a nosotros y respondernos por escrito y mandarnos hartos correos pero nunca aparecer en este caso se ha contentado señalando que la posición oficial de la NFP son sus cuñas en prensa y no son capaces de cumplir algo que nos comprometieron ese día lunes pasado que fue sacar un comunicado público que nosotros además lo reiteramos en la comisión anterior que se lo solicitamos vía oficio evidentemente ellos no están obligados a respondernos y eso es algo de lo que queremos hacernos cargo lo dijimos en una comisión especial investigadora pero yo no entiendo la verdad ¿por qué no se da esa tranquilidad respecto a un compromiso adquirido frente a un senador a un diputado y también los apoderadores pero vamos a seguir insistiendo y yo le quiero pedir presidente que reiteremos el oficio donde la NFP entregue un pronunciamiento formal respecto de la situación del fútbol formativo respecto de las posibles disminuciones en la competitividad de otras categorías que si recuerdo bien son la 14 y la 16 ¿me puedo? 3 y 15 3 y 15 eran las a fusionar y las 14 y las 16 eran los torneos exacto no han entregado información oficial bueno esa información oficial que la podamos volver a solicitar y como sé que van a hablar solo les quisiera preguntar por el impacto que tuvo sobre esto mismo el hecho de que se haya eliminado antes sin que pudiéramos hacer mucho la categoría sub-17 gracias yo aquí lamentablemente voy a tener que hacer de malo pero están esperando para la exposición que viene ahora y tengo que tomar los siguientes acuerdos uno es lamentablemente lamentablemente es que por una cuestión de respeto hay una comisión que viene ahora entonces me van a perdonar pero oficio a la comisión de educación del senado que para que pongan tabla con urgencia el proyecto de ley de la diputada autora Erika Olivera ¿hay acuerdo? sí ya yo no más que diputado firmante oficio en cuanto a niños niñas que se han quitado la vida aquí se dice el ministerio de deporte yo no sé a cual ministerio que corresponde yo lo mandaría a la defensoría de la niñez ok ¿de acuerdo? oficio en cuanto al desempleo que produce yo se lo preguntaría a la biblioteca del congreso porque otro no 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 lo va a hacer y por último oficio de la NFP para que de manera formal nos señale por qué esta decisión de la eliminación de la sub 13 y sub 15 la unificación de la 13 y 15 ¿estamos? ok acordado sería súper importante que de alguna manera se pudiera evaluar eso que lo que preguntaba con la sub 17 nosotros como apoderado queremos formar distintas comisiones pero hay algo que quiero dejar súper en claro y me permite un segundo es que queremos apoyar queremos apoyar al gobierno a la NFP o sea acá todos queremos contribuir que no la mejora del fútbol climático te propongo algo para no faltar el respeto a los que vienen ahora lo que quieras incorporar lo mandas a la comisión por escrito y lo incorporamos en el acta ¿ok? ¿de acuerdo? muchas gracias